Música 7.30 minutos de la noche le damos la cordial bienvenida desde Enlace Televisión A este espacio de democracia, respeto y buenas ideas En el cual los siete candidatos a la alcaldía de Barranco Bermeja Nos darán a conocer por última vez aspectos como seguridad, educación y vivienda Asimismo hablaremos un poco acerca de la actualidad política De las diferentes campañas de nuestra ciudad Es así como ellos nos demostrarán y nos hablarán acerca de Cómo se sustentará el destino de nuestro municipio en los próximos cuatro años Saludamos a quienes nos ven a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com Asimismo a quienes lo realizan a través de sus dispositivos tipo Android Con la aplicación diseñada para estos celulares Saludamos de igual manera a quienes nos ven desde la Carrera 28 Y el Parque a la Vida en las pantallas instaladas gracias a Digital Publicity Bienvenidos al debate La Decisión El debate final con los siete candidatos a la alcaldía de Barranco Bermeja Barranco Bermeja siempre se destaca por su posicionamiento geográfico Por sus riquezas, por la calidez de su gente Y por los importantes proyectos que desde aquí se generan Y es por lo anterior que siempre se habla del crucial momento que vive la ciudad Frente a su fortalecimiento y proyección Ahora se vive uno de esos importantes momentos El cual tiene a la expectativa a una ciudad Frente a las opciones para liderar próximamente el destino de Barranco Bermeja Hoy es el momento para conocer de cerca todas las opciones y sus propuestas Ellos son quienes a partir de este instante Están bajo la mirada de los barranqueños Que desean una mejor ciudad Hoy es un día importante para la decisión de la ciudad Y este debate le da la oportunidad de elegir su destino Escuchen con atención y decidan sobre el futuro de Barranco Bermeja En las manos de ustedes, nuestra ciudadanía Está el verdadero destino de este municipio Al momento de tomar su decisión Frente al próximo alcalde o alcaldesa de Barranco Bermeja A partir de este momento esperamos conocer las mejores ideas y proyectos Para direccionar el futuro de una Barranco Bermeja Que desea ser tratada con respeto, cariño, visión de evolución Pero sobre todo, bienestar para quienes hacen grande esta tierra Bienvenidos al debate La decisión Y antes de continuar quiero darles la cordial bienvenida a los siete candidatos Que aceptaron la invitación que se les hizo desde Enlace Televisión Para ampliar el panorama de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 25 de octubre A toda la ciudadanía Es así como le damos las buenas noches Al candidato Álvaro Pérez por la Alianza Alternativa por Barranco Bermeja Candidata Janet Mojica por el partido de la U A Pedro Luis Gómez Martínez por el partido Cambio Radical A Darío Echeverry por el partido Liberal A la candidata Liliana Botero por el movimiento Barranco Bermeja Social Al candidato Jonathan Vázquez por el movimiento Educación para Todos Y a Horacio Henao por el partido Alianza Social Independiente De igual forma nosotros saludamos al equipo de periodistas que esta noche son los encargados de realizar Las preguntas a los candidatos Ellos ya han estudiado previamente los planes de gobierno de cada uno de los aspirantes a la Alcaldía Municipal Y han planteado las preguntas que ellos responderán esta noche Ellos son Mónica Arcella Mujica Comunicadora Social Profesional del Centro de Estudios Regionales SER Pedro Severiche Acosa Comunicador Social Periodista de Enlace Noticias Luis Alberto Delgado Comunicador Social y Abogado Director del programa Café Net Y a Yanit Rueda Navarro Comunicadora Social Organizacional Quien es la directora de Enlace Noticias Muy bien, para iniciar con las reglas de este debate Deben conocer que habrán tres momentos de preguntas programáticas Enfocadas hoy en los temas de seguridad, educación y vivienda Además se contará con un cuarto momento en el que los candidatos En el cual los periodistas realizarán una pregunta a los diferentes candidatos Acerca del acontecer político y de actualidad de las diferentes campañas a la Alcaldía Municipal Un último momento se tendrá que es el momento denominado debate de ideas En el que los candidatos podrán debatir con sus similares Las ideas expuestas en el debate de hoy La metodología para los segmentos con preguntas programáticas será de la siguiente manera En este segmento los candidatos responderán en dos preguntas sobre los temas propuestos por cada uno Las preguntas son diferentes para cada candidato Se realizarán dos rondas en orden previamente acordado Los periodistas tendrán la posibilidad de hacer una contrapregunta a una de las intervenciones por candidato Tiempo para cada respuesta 60 segundos Tiempo para cada contrapregunta 30 segundos Muy bien, conocida la metodología A continuación iniciamos con la decisión, con los temas planteados Iniciamos con el de seguridad En Barranca Bermeja se observa con preocupación Cómo el microtráfico y robos en diferentes puntos de la ciudad se han incrementado Temas que a la ciudadanía preocupa y que inquieta a la juventud y niñez Que se ven obligados a crecer en ambientes hostiles Fortalecer inteligencia en la autoridad Desarticular bandas delincuenciales Bajar los índices de desempleo Y fortalecer las estrategias para combatir el microtráfico Es lo que Barranca Bermeja necesita La ciudad no quiere vivir de nuevo el golpe de la guerra Y cada hecho de sangre, cada robo, cada extorsión y el tráfico de estupefacientes Lleva a la ciudadanía a recordar Pero también a exigir mayor seguridad Conocida la metodología que se llevará a cabo durante este debate Iniciamos entonces el orden en el cual van a responder las preguntas los candidatos La primera pregunta la formula la periodista Mónica Arcella Al candidato Álvaro Pérez Candidato, buenas noches Bueno, con la experiencia que usted tiene Como desmovilizado de la guerrilla del M-19 ¿Cómo aplicaría un plan de seguridad Que garantice que la llegada de quienes abandonen las armas En el marco del posconflicto No afecte en la seguridad de nuestro municipio? Un momento candidato, el micrófono está apagado Probemos sonido nuevamente ¿Ya hay sonido? Estamos presentando alguna falla técnica con este micrófono Pero ya lo estamos solucionando Candidato, el tiempo empieza a correr Ya su micrófono está habilitado Hola, hola, hola Bueno, en primer lugar tenemos que decirle a la ciudadanía de Barrancarmeja Que del proceso que se hizo en el año 91 Lo único que derivó de ello fue la constitución del 91 Del proceso que se hizo durante el gobierno Uribe Se derivaron las BACRIN Y entonces tenemos el plan USUGA El plan de los urabeños Y una cantidad Eso significa que son dos procesos completamente diferentes Y que si se hace un proceso como el que se está planteando Por supuesto que aquí en Álvaro Pérez Vides Esta es la experiencia de cómo asumir el posconflicto Teniendo en cuenta que aquí Barrancarmeja No va a ser intervenido con la presencia de todos los desmonitados Sino por el contrario con los planes de reinserción Con los programas de inversión Que se tienen que dar para garantizar la no repetición En un proceso como este Periodista, ¿tiene alguna contrapregunta para el candidato Álvaro? Es decir, usted actora como garante Para que se cumpla con esa normatividad Y pueda tener la población pues tranquilidad Con respecto a ese proceso de inserción En la comunidad de estas personas que lleguen Sí, no solamente ser garante Sino también explicarle a la ciudadanía de Barrancarmeja La diferencia de unos procesos Cuando se hace un proceso de paz Con unas bandas criminales Que han sido fundamentadas solamente Sobre el pillaje Sobre el crimen Y sobre los denatos selectivos Y sobre la extorsión y el vandalismo Y una cosa cuando había un proceso De una insurgencia levantada en armas Con una propuesta política Son dos cosas completamente distintas No vamos a estar invocados frente a un proceso igual Muchas gracias La siguiente pregunta La fórmula de la periodista Yanis Rueda A la candidata Yanis Mojica Yanis, buenas noches ¿Qué garantías brindará usted A las organizaciones defensoras de derechos humanos Para que sus denuncias y reclamos Sean atendidos Especialmente en temas de amenazas Y desplazamiento forzado? Bueno, el municipio en la actualidad Cuenta con Secretaría de Gobierno Por supuesto Pero también con la dirección de víctimas Pienso que es necesarísimo Fortalecer y ampliar La capacidad de respuesta Habida cuenta precisamente De este momento coyuntural Que va a vivir la ciudad Y la región del Magdalena Medio Para ello Más profesionales Contamos con trabajadores sociales Psicólogos De nuestras propias universidades Hay que ponerlos en torno A que ayuden en términos de investigación Hemos hablado previamente Del centro de investigación aplicada al desarrollo Y que mejor que ponerlos a investigar Articulando también A la academia A las instituciones A las organizaciones civiles Que conocen el tema Pero también a las víctimas del conflicto Que de alguna manera A pesar de ese trajinar No han perdido la esperanza Del cambio necesario Que para estos temas Sobre los que no existe modelo en el mundo Tenemos que trabajar De manera mancomunada Yanir Rueda Tiene alguna contrapregunta Gracias Doctora Yanir Es decir que usted se comprometería Garantizaría usted A las organizaciones de derechos humanos Este acompañamiento Que tanto han necesitado Y han requerido por años Bueno es que además Más que garantía o compromiso Será mi deber constitucional y legal Una alcaldesa Que sea coherente Con su responsabilidad Ante el Estado Pero también ante su ciudadanía Que confiará este 25 de octubre Los problemas más complejos De nuestro territorio Y también aquellos Que superan el territorio Porque el tema De lo que ocurre en La Habana Supera el territorio municipal Y más bien nosotros Estaremos viviendo Las consecuencias De una propuesta De reconciliación Sobre la que insisto No ha habido modelo en el mundo Y que nosotros tendremos Que ayudar a construirlo El turno ahora es para preguntar Pedro Severiche Le realiza la pregunta El candidato Pedro Luis Gómez Martínez Saludos Buenas noches candidato E igual para sus colegas Y a toda nuestra teleaudiencia Los mal llamados Gotagotas Tienen intimidado Al comercio informal En un alto porcentaje ¿Cómo controlar Esta situación En un eventual gobierno suyo? Bueno Pedro Permítame primero que todo Saludarlo Saludar a Barranca Bermeja Efectivamente Ese es uno de los flagelos Que más acosan Al comercio hoy En Barranca Bermeja Es necesario activar Desde el mismo estado Porque lo necesita Barranca Desde el mismo estado La posibilidad Que sea el estado Quien desplace A esos gotagotas Y el estado Le brinde A esos comerciantes La posibilidad De acceder A esos créditos Unos créditos blandos De fácil acceso Yo pienso Que tiene una gran obligación El estado En ese momento En lo otro pues Hasta que no exista La denuncia Con estos Mal llamados Gotagotas Pues entendemos Que no se puede Adelantar ninguna acción Pero Lo que haremos Desde el estado Y lo que necesita Barranca Bermeja Es que sea El estado Quien reemplace A través de unas propuestas Claras Tiene contra pregunta Para el candidato Candidato ¿Se quedó corto Este gobierno En ese propósito? Efectivamente Pienso que no hubo Propuesta efectiva Para el tema Es necesario Que Barranca Bermeja Desde el estado Y desde el gobierno Municipal Comience a atender Situaciones como esas El turno De preguntar Ahora es para Luis Alberto Delgado Le pregunta al candidato Darío Echeverry Doctor Darío Buenas noches Y buenas noches A todos los candidatos A nuestra audiencia ¿Mantendría usted Doctor Darío Los decretos De movilidad Existentes Actualmente Que contemplan Las restricciones De parrillero Con el fin De garantizar La seguridad En la ciudad De Barranca Bermeja Saludar Gracias Primero Luis Alberto Por la invitación A Enlace Televisión Agradecerle al Todopoderoso Que nos permite hoy aquí En el tema De movilidad Tenemos tres propuestas Muy claras La primera Vamos a fortalecer El transporte formal Le vamos a dar Todas las garantías Para que se modernicen Para que presten Un servicio Totalmente eficiente Segundo Vamos a incorporar A los que están haciendo Transporte informal A incorporarlo A los cuatro mil Empleos sociales Que vamos a dar Y en el gobierno De Darío Alcalde Que es un gobierno Dedicado al pueblo A la comunidad A la gente No va a haber Ninguna restricción En nuestros cuatro años De gobierno Se acabará El día sin parrillero Vamos a trabajar En una cultura ciudadana Que respete La legalidad En nuestra ciudad Ese es mi compromiso Como alcalde Y así Vamos a salir adelante En esta Barranca Bermea Luis Alberto Contrapregunta Para el candidato Doctor Darío Usted hace algunas semanas Hizo unos acuerdos Programáticos Con el movimiento Mira Su líder Leonardo Granados Usted Esos acuerdos Con el Mira Con Leonardo Granados Que es uno De los defensores De los De los transportadores Informales No le limitarán Esos compromisos Políticos Adquiridos Con ellos Para hacer efectivas Las medidas De las que habla Gracias Luis Alberto Precisamente Lo que acabo de exponer Es parte De esos acuerdos No restricciones A las motos Ni a los motociclistas Acuerdo Y apoyo Total A los transportadores Legales Formalizados Incorporar A los Transportes A los que están Ejerciendo Transporte informal Al empleo social Cuatro mil Empleos sociales Para ellos El turno De preguntar Ahora es para Mónica Arcella Nuevamente Le pregunta A la candidata Liliana Botero De Cote Candidata Buenas noches Aparte De reforzar Los dispositivos De seguridad Más cámaras Que es un Discurso común Entre las propuestas ¿Dónde Estará la diferencia En el plan De seguridad Que usted Plantea Para que los Barranqueños Tengan una ciudad Segura Bueno Buenas noches ¿Aló? ¿Está bien? Sí Buenas noches Enlace Televisión Distinguidos Periodistas Yo quiero recordarles Si me permiten Un segundito Que nosotros Hicimos un pacto De paz Del cual Ustedes Fueron Garantes Quiero Denunciar Que he sido Agredida Y calumniada De tal manera Que temo Por mi vida Y en este recinto Se encuentra El personaje Que lo ha hecho Por tanto Yo No acepto Compartir Espacios Más Con dicho Personaje Les agradezco Su invitación Les pido Perdón Escúseme Me retiro Es la posición Que acaba De sentar La candidata Liliana Patricia Botero De Cote Por el movimiento Barranca Bermeja Social Ella se excusa Y se retira En este momento Del recinto Se retira Así Del debate Nosotros Continuamos Con este debate De los candidatos Que se continúan En Enlace Televisión Dispuestos A las diferentes Preguntas Continuamos Yanis Rueda Le pregunta Ahora Al candidato Jonathan Vázquez Candidato Jonathan Vázquez Buenas noches Para usted Porque En lugar De proponer Mejorar El actual Centro de monitoreo De la policía Usted propone Crear El centro De emergencia Y seguridad Para Barranca Bermeja CESBA ¿Cuál sería Su diferencia? Bueno Muy buenas noches Yanis Buenas noches A todos los periodistas Buenas noches Aquí a los amigos Candidatos Muy buenas noches A todos los barranqueños Bueno Esa pregunta Pues Sigue La tema De la delincuencia La inseguridad Vemos que no hay resultados Como tal Entonces Requerimos De tener un espacio Que garantice Esa seguridad Ese CESBA Es el centro De emergencia Y seguridad De Barranca Bermeja Que va a estar pendiente De la seguridad De toda la ciudad Con un sistema De vigilancia De cámaras Va a estar articulado También con un sistema De alarmas En diferentes barrios De la ciudad Donde en caso De que se presente Algún crimen Algún delito Y algún miembro La comunidad Se entere Va a tener acceso A una alarma Sonora y lumínica Para que toda la comunidad Salga a ver Que fue lo que sucedió Y garantizar Que de verdad No pase Ese delito Claramente Barranca Bermeja Sigue aumentando La delincuencia Hay debilidades Tenemos que entrar A fortalecerlo Va a ser algo Que complemente No es cambiarlo Es complementarlo Porque claramente Hacen falta Más cámaras de seguridad Hacen falta Otras estrategias Hacen falta Tecnología Para poder garantizar A la Barranca Bermeja Una tranquilidad Yanny Tiene otra pregunta Gracias Usted acaba de mencionar Que hay otras estrategias ¿Cuáles serían esas estrategias? Bueno Por supuesto Le comenté Que las estrategias Es también el tema De las alarmas sonoras Que actualmente Hay dos o tres barrios En toda la ciudad Que la tienen Es articularse Con la comunidad Fortalecer los cuadrantes Que la misma comunidad Se empodere De esta situación Y que nos articulemos Como ciudadanía Y entender Que la delincuencia La violencia La drogadicción Son consecuencia De la incapacidad Del Estado Para poder garantizar El acceso A una educación de calidad Entonces El programa de becas El programa De jornada única Van a estar encaminados A eso A que los jóvenes Tengan oportunidades No tengan que terminar Cayendo al mundo De las drogas De la delincuencia Y de la violencia Gracias Es el turno ahora Para el candidato Horacio Henao La pregunta La fórmula De periodista Pedro Severillo Candidato ¿Qué opinión Le merece La actuación Asumida En este momento Por la candidata Barranca Bermeja Social Liliana Botero De Coto De retirarse De este debate Un saludo A toda la ciudad Si Jehová No edificare la casa En vano Ver a los que la guarden Con todo respeto A la doctora Liliana Y con respeto Hacia nuestra Candidata Llané Al doctor Álvaro Al doctor Pedro Luis Al doctor Darío A Jonathan En nombre mío Sería muy importante Que la doctora Liliana No hiciera Este protagonismo Por eso están Las instituciones Por eso está La Fiscalía General De la Nación ¿Por qué usar Un medio de comunicación Serio y responsable Que hemos tenido Un debate serio Aquí con cada uno De los candidatos Que nos hemos respetado Es el llamado A la ciudad No podemos dejarnos Confundir Aquí todos los candidatos Le estamos dando la cara A la ciudad Con argumentos Con propuestas Siempre nos hemos respetado Y creo que de esta manera Estamos ir respetando Primeramente Al canal Segundo A los candidatos Y a toda una ciudad Barranca Ustedes ya se cansaron De tanta corrupción Ustedes ya se cansaron De las estrategias Con un solo objetivo De cambiar El rumbo de Barranca Tiempo Candidato Pedro Severiche Pregunta nuevamente Han sido usted amenazado En su campaña Hablando del tema De seguridad En lo que va de la misma Hemos recibido Informaciones De fuentes confiables Sobre amenazas Sobre mi integridad Pero es gracias a Dios Y a las instituciones Que han estado Violando por mi seguridad La seguridad Es sinónimo de progreso Horacionado El alcalde De todos Le garantiza A la ciudad Que no volverán Aquí los grupos armados Al margen de la ley Que generaron Tanto dolor Tanta tristeza La seguridad Va a generar Confianza Credibilidad Y mayor inversión En esa Barranca Bermeja Industrial Logística Y turística Para generar Mayor empleo Gracias candidato El turno de preguntar Ahora es para el periodista Luis Alberto Delgado Le pregunta el candidato Álvaro Pérez Comunicador social Álvaro Pérez Vives Pues Nos toma por sorpresa La actitud Asumida por la Candidata Pero Usted Me está pidiendo También Réplica Frente a eso Pero más allá De la réplica Yo quisiera preguntarle ¿Usted Siente Que las palabras Fueran dirigidas Hacia usted? Porque ella dijo Acá hay una persona Que No merece Estar en mi compañía Más o menos En esos términos Lo expresó ¿Se siente aludido? No, por supuesto Que no Pero quiero decirle A la ciudadanía Con toda sinceridad Que una de las personas Que ha sido precisamente Agredida Y de las que han Digamos Incumplido De alguna manera El famoso pacto De transparencia Que afirmamos Que fue iniciativa Enlace de televisión También fue por supuesto Eso Porque es que Hay muchas formas De agredir Y a mi me parece Que si se siente amenazada De yo aclarar Dar nombres Y ponerlo Ante la fiscalía Ante las autoridades competentes Yo creo que De los pocos candidatos Que ni siquiera carga Escolta Soy yo Eso significa Que yo no tengo Ningún temor De que no haya tenido Las garantías Suficientes Para ejercer mi campaña Si hemos demostrado Y hemos dado ejemplo Hemos sido nosotros De no agredir a nadie Ni por el Facebook Ni por ninguna parte Si alguien nunca Ha llamado La lista de los otros consejos Para ofrecerle dinero Que es una manera También de agredir De hacer guerra sucia Hemos sido nosotros Entonces uno Se requiere tener La suficiente autoridad moral Para poder cuestionar Y venir a hacer un show Que me parece Que es una falta de respeto Incluso con nosotros Y que dejan tela de juicio Porque aquí no queda La comunidad Claro Quien fue el que realmente La amenazó Luis Alberto Su contra pregunta Candidato ya En materia De programa De gobierno Usted habla En tema De seguridad ¿Qué programa De prevención Contra el delito Propone usted Teniendo en cuenta Que usted Opina Que Barranca Bermeja Es una De las ciudades Más intolerantes De Colombia En primer lugar Tenemos que reconocer Que parte Digamos Del problema De inseguridad Que en Barranca Bermeja Lo genera el microtráfico Por un lado Microtráfico Que se deriva Como digamos Resultado De un proceso De paz mal hecho Porque para nadie Es un secreto Que las Bacrín En Barranca Bermeja Son las que hoy Controla el microtráfico Bacrín Que se ha derivado De un proceso De paz Que se hizo De manera imperfecta Hoy tenemos que Tomar los correctivos No solamente Para combatir Ese flagelo Sino además Para prevenirlo A través de un proceso De educación Y de discapacitación Con nuestros jóvenes En las escuelas Y los colegios Y los padres Para prevenir El microtráfico En Barranca Bermeja Tiempo candidato El turno ahora Para preguntar Por parte De nuestra periodista Mónica Arcella A la candidata Janet Mójica Candidata Janet Buenas noches En primer lugar Pues lamento mucho Este acto de agresión Del que hemos sido Víctimas todos Tanto periodistas Como candidatos Como el equipo técnico Como la ciudadanía La invito por eso A que retomemos Con el tema programático Como secretaria Del interior de Santander ¿Qué le dejó Usted a la ciudad En materia de seguridad? Varias inversiones Importantes Que en menos de un año Que fue lo que estuve En ese importante cargo Pude desarrollar La primera de ellas Las inversiones En materia de inteligencia Militar E inteligencia policial En lo que fue El centro Operaciones Tácticas Y de Guerras Para el Batallón Nueva Granada Igualmente El fortalecimiento Con movilidad Para la policía nacional Que clamaba Precisamente Estas inversiones Departamentales Incluir a Barranca Bermeja En el plan de tecnología De cámaras de seguridad Que este año Estará Creo que a finales De estos meses Incorporándose En el área metropolitana Pero que gracias A mi gestión Pude lograr Que esos recursos También incluyeran A Barranca Bermeja A pesar de no pertenecer Precisamente Al área metropolitana Esa fue una De mis principales batallas Igualmente Hicimos inversiones En materia de víctimas Sobre todo Lo que significa Emprendimiento Y poder nivelar Calidad y condiciones De vida Y finalmente Apoyo a los procesos De reintegración De personas Precisamente Que han dejado Las armas Es momento De la contrapregunta Mónica Candidata Si se han hecho Todas esas inversiones Que pasa en Barranca Porque seguimos Con tantos problemas De seguridad ¿En dónde está la falla? Bueno Es que si nos damos cuenta Cuando uno habla De inseguridad O de seguridad Que es lo que anhelamos todos No está dado Ya y recientemente Solo con el tema De bandas criminales Que según los resultados Pues Está el territorio libre Quizá hayan Rescodos Que quieran tratar De volver a la insurgencia Pero en realidad Lo que hoy Preocupa a la ciudadanía Es la delincuencia común Basada en la falta De oportunidades Y también falta De cultura ciudadana Para la vida Las estadísticas Las más grandes Están en violencia Intrafamiliar Y violencia contra la mujer Tiempo candidata Yanit Rueda Le pregunta ahora El candidato Pedro Luis Gómez Candidato Pedro Luis ¿Cree usted Que la inseguridad De Barranca Bermeja Se ha incrementado Tanto Que se hace necesario Crear una subsecretaría De la seguridad Y convivencia? Bueno Yanit Efectivamente Para nadie Es un secreto Lo que estamos viviendo En Barranca Bermeja Yo he dicho En muchas ocasiones Barranca Bermeja Tuvo que vivir El conflicto armado Hoy Un conflicto Que se está discutiendo En La Habana Que se va a firmar El acuerdo de paz Pero hay un nuevo Conflicto En Barranca Bermeja Hacia allá Tenemos que elevar Las voces Nosotros El conflicto Del microtráfico Y el posicionamiento Del mismo Que hemos dicho Nosotros Barranca Bermeja Merita Que se articulen Sus entes De control Y de vigilancia En el municipio Es necesario Recobrar la autoridad Que la autoridad La acoja El mandatario De turno Que sea él Que tenga De primera mano La información A través de una Subsecretaría De la seguridad Ciudadana Y la convivencia Yali Pero Luis Referente a este tema Entonces cree usted Que es incompetente La labor de la Secretaría De Gobierno Para temas de seguridad En la ciudad No Porque la subsecretaría Haría parte de la misma Yo lo que creo Es que Hay que articularla Hay que dotarla Del suficiente personal Para que ella Este vigilante Y ella desde allí Suministre la información De primera mano Vuelve y le digo A quien debe tener La autoridad Y la información De primera mano Que debe ser el mandatario El turno ahora De preguntar Es para el periodista Pedro Severiche Le pregunta Al candidato Darío Echeverra Candidato Darío Hay altos índices De embarazos En adolescentes Consumo de alcohol Y alucinógenos A temprana edad La pregunta es ¿Estaría usted En la disposición De establecer Un toque de queda Para menores de edad En la ciudad? Gracias Pedro Por la pregunta No Por el contrario Yo soy enemigo De esas restricciones Tenemos que Hacer cultura ciudadana Que es tan importante Por eso Vamos a trabajar En esa línea Nuestra propuesta De gobierno Incluye La secretaría De la familia Y la secretaría De la mujer Vamos a reivindicar Ese trabajo Y esos derechos Que tiene la mujer Pero también Vamos a hacer A través de la cultura ciudadana Una gran labor Para sacar Los niños De la drogadicción Que es lo que termina También generando En un porcentaje Importante Embarazos A temprana edad Pero vamos a Reconstruir la familia Vamos a trabajar En el hogar Los barranqueños Y las barranqueñas Tenemos derecho A vivir En familia Y por eso Hemos creado Vamos a crear Como alcalde La secretaría De la familia Y la secretaría De la mujer Será muy importante La mujer En todo su ser En nuestro gobierno Pedro Seberiche Tiempo de la contra pregunta Esta medida El toque de queda Para menores de edad Ha sido aplicada En este gobierno ¿Han sido inútiles Esos esfuerzos entonces? Creo que sí Creo que sí Ha sido inútil Y eso no genera Las restricciones Termina siendo Como arbitrariedades Tenemos que generar Cultura ciudadana Y por eso En el gobierno De Darío Alcalde Y eso lo vamos a aplicar Ya a partir del 26 de octubre Una vez recibamos La elección De los barranqueños Y las barranqueñas Como alcalde Electo Estaremos actuando De manera directa Gracias candidato El turno de preguntar Ahora es para el periodista Luis Alberto Delgado Al candidato Jonathan Vázquez Candidato Jonathan Buenas noches En su propuesta De gobierno En el tema De seguridad ¿Cómo llegar Al escenario real Con las estrategias De la tecnología Que usted propone Máximo cuando la población En su gran mayoría No las posee Sobre todo En los lugares Donde existe mayor índice De criminalidad En la ciudad Buenas noches Luis Alberto Tenemos que ser conscientes Que tenemos que ir entrando Al mundo de la tecnología Ya muchas familias Muchos jóvenes Ya hasta incluso La tercera edad Muchos cuentan con smartphone La idea es crear aplicaciones Donde usted pueda contactar Directamente Con los organismos De emergencia Articularnos Con las cámaras De seguridad También dotar A la policía Con herramientas Tecnológicas Entonces la tecnología Es algo que es transversal A toda la gestión pública Y que la hemos dejado Siempre de un lado Para poder hacer trámites Mucho más fácil También entraría La tecnología Que la gente pueda algún día Per una cita del CISBEN Por el celular Hay que ir entrando En esta moda No es algo que se hace De la noche a la mañana Pero si tenemos que empezar A hacerlo Esa es la visión Que tenemos que tener Ir preparando a las personas Para que podamos hacer Un buen uso De la tecnología Entonces Ir de la mano Con la educación Alfabetización tecnológica Tenemos que enseñarle a la gente A usar de buena manera Toda esta tecnología Entonces Soy una persona muy joven Que voy de la mano Siempre con la tecnología Y vamos a demostrar Que podemos usarla De buena manera Y va a ser una administración Tecnológica Eficiente y responsable Turno de la contrapregunta Luis Alberto En ese orden de ideas Me parecería Estar viendo A un joven Que acaba de ver Sicariar a una persona ¿Cómo utilizaría rápidamente Esa tecnología Teniendo esa situación En escena Para poderse comunicar Con la policía nacional O con las autoridades Correspondientes? Claramente una aplicación Que se articule Con la policía Y pueda la persona Que esté presenciando Eso pueda inmediatamente Mandar una imagen Del suceso Mandar la escena Que está sucediendo Para que la gente El órgano de emergencia Pueda ubicarse De manera rápida Igualmente van a estar Las cámaras de seguridad También Que van a dar Esa conexión Esa visión A este órgano de emergencia Para que pueda llegar De manera inmediata A ese lugar Que estén vigiladas Esas cámaras Las 24 horas del día Y así Haremos empleo también Mónica Arcella Es un momento De preguntarle Al candidato Horacio Najo Candidato Buenas noches Bueno En Barranca Bermeja Todos sabemos Dónde están las ollas Incluyendo la Policía Nacional Pero hay una queja Permanente De la comunidad Y es que la Policía Nacional No actúa Frente a esta situación De hecho Algunas veces Han denunciado Que encuentran Como Un cierto Mañazgo ahí Que no permite Que se solucione Este problema Si usted llega a ser La primera autoridad Del municipio ¿Qué va a hacer Para erradicar Estas ollas Con el apoyo De la Policía Nacional? Primero Horacio Hace 93 años La Policía Un hombre Honesto Y transparente Se va a comprometer Con toda la sociedad Siendo el alcalde De todos los barranqueños La Policía Nacional Tiene un grupo especial Para sacar De la institución Echar de la Policía Nacional Aquellos hombres Y mujeres Que estén inmersos En actos De corrupción Segundo A través de las diferentes Estrategias De seguridad Vamos a enfrentar Directamente A las bandas Criminales A ellas Que son los encargados De inmiscuir En este dramático Delito Y descomposición social A los jóvenes De nuestra ciudad Hombres y mujeres Que los usan Para vender Estupefacientes En las diferentes calles Colegios De nuestra ciudad Tengan ustedes La tranquilidad Que oracionado Es un hombre De carácter Que a través De la seguridad Va a generar Espacios de convivencia Seguridad ciudadana Porque la seguridad Genera progreso La seguridad Genera también El deseo De los inversionistas De venir a Barranca Bermeja A invertir en ella Y a generar empleo Oracionado El alcalde De todos Seguridad Sinónimo de progreso Mónica Arcella La contra pregunta Para el candidato ¿Contaría usted Para ello Con la opinión Del laboratorio De paz Por ejemplo Y otras organizaciones Que han sido Quienes permanentemente Están denunciando Este tipo de situación Como dice nuestro Programa de gobierno Unidos Por Barranca Bermeja Trabajaré De la mano De las diferentes instituciones Con un solo objetivo De generar De Barranca Bermeja Seguridad Y tranquilidad Esa es parte De nuestro eje fundamental Esas instituciones Con sus informaciones Serán fundamentales Para que oracionado El alcalde De todos Tome las mejores decisiones Serán ustedes También parte De ese consejo De sabios Que vamos a crear En la ciudad Para brindarle A Barranca Bermeja Ese desarrollo Sostenible En el tiempo Gracias candidato De esa manera Nosotros hemos llegado A la parte final De ese primer segmento Acerca del tema De la seguridad Recuerda que nos pueden ver A través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com Asimismo Lo pueden realizar A través de sus dispositivos Tipo Android Saludamos a que nos ven En la carrera 28 Y en el parque de la vida Gracias a las pantallas Instaladas por Digital Publicity Nosotros hacemos una pausa Ya regresamos con el debate La decisión El debate final ¡Suscríbete! 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 Por una alcaldía transparente, el INE a Horacio Henao. Barranca Bermeja, quiero compartir con ustedes esta inmensa alegría que hoy me llena el corazón. Ya aparecemos en nuestro tarjetón electoral con el CCI número 2. ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! Si yo viviera en Santander, votaría para la gobernación del departamento por Leonidas Gómez. Un hombre honesto, un empresario. Un hombre que ha demostrado tener sensibilidad social, transparencia y capacidad de producir resultados. Leonidas Gómez es el hombre para elegir los destinos de Santander. La única opción en este momento, y digo la única, es Leonidas Gómez. Este 25 de octubre, vote por Alexander Arques al Consejo Municipal. Recuerde que la imagen del candidato no sale en el tarjetón. Hazlo de la siguiente manera. Ubique el logo del partido Vamos y marque con una X. Luego, ubique el número 12 y marque con una X. Alexander Arques, el concejal que trabajará por las familias de Barranca Bermeja. Esto se puede cambiar. Este 25 de octubre podemos cambiar la historia. Este domingo, Barranca Bermeja demostrará que tiene conciencia. Votar por Heiner Mancera al Consejo Municipal es muy fácil. Tomas el tarjetón electoral del Consejo, buscas el logotipo del partido verde, el del girasol, y marcas el número uno. Así habrás tomado la mejor decisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los santandereanos que el mejor diputado que ha tenido la Asamblea Departamental es Roberto Esmalvache y por eso debemos reelegirlo. Porque soy el único diputado de la oposición. No me entrego, no me rajo, no me vendo. Acompáñenme con el Polo 51. Con Leonidas podemos más. Amigos barranqueños, les habla Pedro Manuel Flores Olivares, médico y líder social de la ciudad. Quiero pedirle su ayuda y apoyo este próximo 25 de octubre para representar a Barranca Bermeja en la Asamblea Departamental. Sé que puedo hacer un buen trabajo. Comprometidos por Santander. Barranca Bermeja necesita un espacio en la Asamblea Departamental. Apóyenos. Cambio Radical número 53. Liliana Decote es independiente. El Kim Bueno Altahona no está en mi campaña. Ni en la Barranca Bermeja social. Al final de la contienda llego sin compromiso. Solo con el apoyo del pueblo. Dejen de atacarme ya. Con tanta injuria y tanta infamia me hacen temer hasta por mi vida. Este 25 de octubre vota independiente. Vota por Liliana Decote. Nosotros continuamos con el debate de la decisión. En este momento iniciamos el segmento de preguntas para el tema de educación. Recordamos que siete candidatos fueron citados en este recinto y solo quedan seis, ya que la candidata Liliana Botero de Cote se retiró argumentando algunos aspectos por el tema de seguridad, según la candidata. Así que en este momento queda la silla vacía para esa candidata, quien no expondrá sus ideas frente a los temas que se están tratando en este recinto. Es así como veremos entonces la nota del tema de educación para contextualizar este tema. La educación sin lugar a dudas es una ventana al desarrollo y a las oportunidades de quienes en corto, mediano y largo plazo llegarán a liderar nuestro entorno. Y es por esto importante la calidad que se entrega a niños y a jóvenes en las aulas de clases de Barranca Bermeja. Subsidios de transporte y de alimentación, entregas de útiles y uniformes, mejoramiento de estructuras y tecnología de punta, han sido fundamentales para el desarrollo de la educación. Sin embargo, los resultados en ocasiones no son tan efectivos como las cifras o respuestas a estas necesidades, que terminan siendo entregados a plazos a veces interminables para beneficiar en algunos casos a unos pocos y no a toda la comunidad estudiantil, como sería lo ideal. La necesidad está latente y los esfuerzos se agotan, ante tanto que aún no se logra hacer por la educación en Barranca Bermeja. ¿Cuál sería la solución? El orden en el cual responderán los candidatos fue sorteado previamente. Importante recordar algunas reglas básicas de este debate, la decisión, el debate final. Tendrán 60 segundos para su respuesta y la pregunta la formularán los periodistas. Continuamos así con la pregunta que formula la periodista Janet a la candidata Janet Mojica. Candidata Janet, ¿bajo qué parámetros implementará usted la jornada única escolar en la ciudad, según su propuesta de gobierno, teniendo en cuenta la oposición del magisterio? El asunto de la jornada única tiene que ser escalonado, progresivo, tiene que atender a poder encontrar ese punto de equilibrio de la mano con los maestros, que son los hacedores de la educación o por lo menos un actor muy importante dentro del sistema educativo municipal. La familia tendrá que ser también otro aliado fundamental en la implementación de esta estrategia. Pero no solamente es contar con los actuales maestros que se quedan cortos porque no tienen las herramientas, porque no se les ofrecen los incentivos, porque no se les dan las garantías para poder desarrollar su actividad en las condiciones actuales. No podemos forzar el paso a esta jornada única con las condiciones actuales de infraestructura educativa municipal, con las condiciones de los niños y niñas que carecen de oportunidades claras para poder acceder a la educación. Entonces el trabajo va a ser bastante arduo, hay que hablar de recursos, hay que gestionar ante el gobierno nacional y sobre todo apalancar el proceso con los actores que integran precisamente el sistema. Janet, es tiempo de la contra pregunta para la candidata Janet Mojica. Candidata, ¿cómo crear el ambiente propicio en el magisterio para lograr su propuesta? Mira, hay una ventaja con Janet Mojica y es que Janet Mojica ante todo es maestra y es normalista. Esa formación que me dio mi escuela normal, que me permite también en la práctica porque fui docente en primaria y luego por supuesto también en pregrado y posgrado, me dan una oportunidad de entender el rol del maestro, entender su realidad y también las condiciones en las que tiene que desempeñarse. Así que este será un esfuerzo de recursos, un esfuerzo de seres humanos que queremos pasar del conocimiento por el conocimiento como estamos ahora, al conocimiento para la vida a través de fortalecer seres humanos integrales. Es el turno ahora para que pregunte el periodista Pedro Severiche al candidato oracionado. Candidato, hay quienes aseguran que su falta de formación académica, me refiero a la academia universitaria, formación universitaria, podría ser motivo de confrontación entre usted y el magisterio, como quiera que ellos sí tienen toda la preparación en ese sentido. ¿Qué piensa usted? Horacio Nao, Horacio Nao, el alcalde de todos, fue formado por una maestra que me enseñó valores y principios. En la Policía Nacional trabajé durante 23 años, donde esos valores y principios fueron fundamentales para que me desempeñara y me convirtiera en uno de los mejores policías de Colombia. En la Policía Nacional tuve formación en diferentes aspectos. Ténganse la tranquilidad que para ser honesto y transparente, para que los recuerdos no se pierdan, no requiero ir a las mejores universidades de los Estados Unidos, no requiero ir a hacer especializaciones. Aprendí a ser honesto gracias a un maestro, a una maestra, a mi madre, Noema García. Ustedes tengan la plena tranquilidad que estaré rodeado de buenos barranqueños y barranqueños, porque mis despachos, los secretarios de despachos, la mayoría serán mujeres, y en la Secretaría de Educación habrá una mujer, una mujer como mi madre, que sepa educar en valores y en principios para recuperar la familia en la ciudad, recuperar ese sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. El turno de la contrapregunta, Pedro Sebreche para el candidato Horacio Ná. De todas maneras, como quiera que administrar Barranca Bermeja es complejo por todas las características que ello tiene, ¿usted estaría en la disposición de continuar estudiando para ir formándose en ese propósito? De atender estas demandas. Don Pedro, quiero darles la noticia de la ciudad. Voy a iniciar en la Unipaz. Ya hablábamos, cuando termine mi gestión como alcalde en el 2019, también estaré recibiendo el grado de universitario. Y seré también un ejemplo para muchos hombres y mujeres que hoy me están apoyando. Porque un hombre humilde es sencillo, pero con valores y principios. Honesto, trabajador, ha demostrado en Barranca Bermeja que esos valores que se enseñan en el hogar valen mucho más que ir a las mejores universidades para después venir a robar un pueblo. Gracias, candidato. Es el turno ahora para la pregunta que formula el periodista Luis Alberto Delgado al candidato Darío Echevert. Doctor Darío, si Jonathan Vázquez, en un foro público, no le aceptó a usted la Secretaría de Educación, porque según él, estos cargos deben ser producto de la meritocracia. Entonces, si usted es alcalde de Barranca Bermeja, ¿quién va a ser su secretario de Educación? Gracias, Luis Eduardo, por la pregunta. Ofrecerle nuevamente mil y mil disculpas a mi amigo Jonathan Vázquez por ese momento en el cual le ofrecí públicamente la Secretaría. Después hablamos y aclaramos las cosas. Vamos a escoger una mujer o un hombre que tenga las calidades, las condiciones para dirigir y administrar tan importantes secretarías. No tengo nombres en el momento, pero sí vamos a trabajar muy fuerte a buscar un gran perfil porque se requiere alguien que además de saber del tema, se requiere alguien que tenga la formación académica y que tenga las capacidades administrativas para manejar un gremio tan importante como son el gremio de la educación, los maestros, los alumnos y los padres de familia. Luis Alberto, ¿algo más por decir? ¿Contra pregunta? Conociendo, doctor Darío, el actual trabajo que ha desarrollado la Secretaría Actual de Educación, Angélica Suárez, ¿no le gustaría mantenerla en el cargo para, por lo menos en un año, dar continuidad a los proyectos e iniciativas que les ameritan desde ese despacho de la Secretaría de Educación? Gracias, Luis Alberto. Yo conozco a Angélica. Ella empezó su primer trabajo, lo hizo Angélica María Suárez. Lo hizo conmigo y sé de sus calidades y de sus condiciones. Pero el gobierno de Darío Alcalde será un gobierno del cambio, un gobierno diferente. Vamos a imprimirle otros estilos independientemente que ella sea una gran profesional. Buscaremos una mujer o un hombre de condiciones, de talante, que tenga la formación académica para desempeñar un cargo tan importante como la Secretaría de Educación. Es el turno ahora para la periodista Mónica Arcella, quien le realizará la pregunta al candidato Jonathan Vázquez. Candidato, bueno, usted conoce el problema que se vive de invasión de los terrenos del Colegio La Fortuna. ¿Cómo los afrontaría en el caso de llegar a ser usted el primer mandatario del municipio? Bueno, como cualquier predio que no está legalizado, que no hace parte del municipio, hay que buscar la solución, quién es el dueño de este predio, pero de igual manera es después de una vez hecho este proceso de la formalidad de adquirir ese predio, es mirar la forma de hacer una infraestructura que esté acorde con la funcionalidad que requiere una escuela que es agropecuaria, es darle las herramientas, dotarlo con la infraestructura adecuada para que puedan desarrollar todas estas actividades y que todos estos jóvenes sigan en el campo haciendo eso que saben hacer muy bien, que sigan cultivando Barranca de Hermeja, tiene una vocación agrícola que no se imaginan que por falta de herramientas, por falta de educación, de oportunidades, se está desperdiciando, entonces así diversificaremos la economía, convertiremos esta pequeña escuela que está que se queda a pedazos en un súper colegio que tenga ese énfasis agropecuario que va a ser tan importante y tan esencial para el desarrollo de Barranca de Hermeja como un complejo rural y una dispensadora de alimentos de toda Colombia. Mónica, momento de la contrapregunta. Pero entonces, ¿usted le haría exigencias de responsabilidad social a quien finalmente se quede con el predio, sea visajeno? Pues es un debate legal que se tiene que realizar, si no es ese predio buscaremos otro predio que podamos realizar, que tenga las condiciones suficientes para que podamos hacer esta gran infraestructura que queremos hacer en todo el tema agropecuario, pero es una batalla legal que por supuesto estaremos dispuestos a dar, pero si no buscaremos el espacio adecuado para que esta infraestructura, que esta institución tenga un espacio adecuado, digno para los estudiantes y pongan las herramientas a todos ellos. Gracias candidato, el turno de preguntar ahora es para Janín Rueda al candidato Pedro Luis Gómez. Candidato Pedro Luis, ¿cuál fue el control político que el Consejo Municipal de Barranca Bermeja, del cual usted hizo parte en relación con las obras de los colegios Camilo Torres Restrepo, Caz José Prudensio Padilla y Real de Mares, realizó? Bueno, interesante pregunta toda vez que efectivamente el Consejo debe y tiene que cumplir su labor y la labor del control político es uno de ellos. No es amarrando a los mandatarios, no es restringiéndole las facultades. El control político se hace en los debates al interior del Consejo. A veces tenemos el concepto equivocado, del control político dentro de la corporación. Fueron muchos los debates que se hicieron al interior del Consejo y muchos de ellos se invitó a los entes de control, se hicieron unas visitas en casi todas las instituciones, particularmente cuando estuve ejerciendo como concejal estuve en todos los colegios, en compañía inclusive del Contralor Municipal haciendo vigilancia, revisando la situación de cada uno de ellos. Allí estuvo haciendo presencia del Consejo Municipal efectivamente. ¿Yani tiene contrapregunta para el candidato? Sí, en ese orden de ideas, ¿cuáles fueron los criterios para adicionarle a estas obras cuantiosos recursos sin que hasta el momento estas obras estén concluidas? Bueno, una cosa es el control político y además en algunos momentos el Consejo exigió que en la eventualidad de unos recursos adicionales para terminar en materia de obra las instituciones no se hiciera con adicionales a un contrato que ya venía en curso. Fue exigencia directa de la corporación del Consejo Municipal. Gracias, candidato. El turno ahora de preguntar para Pedro Severiche al candidato Álvaro Pérez. Candidato, ¿cuántas becas por año entregará su gobierno para la formación universitaria en Barranca Bermeja? Bueno, quiero decirle que nosotros no estaríamos hablando de becas sino de los subsidios educativos que es una figura que se podría aplicar en ese sentido estaríamos nosotros garantizando alrededor de 6.000 que es prácticamente el aumento del déficit que tiene con cobertura ojalá total en términos de recursos porque es que aquí se habla de becas pero se han planteado tres escenarios el escenario tecnológico el escenario técnico y el escenario de pregrado estaremos hablando más o menos en promedio de 3.000 para pregrado estaríamos hablando de 1.500 para el caso de técnicos y de información para el empleo y de 1.500 aproximadamente para el nivel tecnológico Gracias candidato ¿Tiene alguna contra pregunta Pedro? Es decir que la forma como se viene haciendo incluso a través de la corporación comunitaria para el mantener en medio ¿eso fracasó? No es que haya fracasado sino que no se destinan los recursos suficientes para cubrir la demanda que tiene actualmente Barranca Bermeja mientras que como le decíamos nosotros extrañamente suceden cosas insólitas en Barranca Bermeja como el hecho de que la Universidad Cooperativa de Colombia completamente terminada y ha costado 7.000 millones de pesos y el Camilo Torres hoy con 14.000 millones de pesos está inconclusa y sin terminar El turno de preguntar ahora es para el periodista Luis Alberto Delgado le pregunta a la candidata Yanet Mojica Doctora Yanet buenas noches en alguna ocasión el gobierno local entregó a los estudiantes de la ciudad bicicletas otro gobierno implementó el modelo de subsidio de transporte escolar ¿cuál de estas medidas aplicaría usted como política de apoyo a los padres de familia o si por el contrario tiene otra propuesta diferente? Bueno no le entregaría bicicletas a los niños eso está clarísimo hasta que no resolvamos ese problema grave que tiene Barranca Bermeja en términos de movilidad la más alta tasa de muertes que tiene Barranca Bermeja después de los homicidios son los accidentes de tránsito así que jamás el tema de las bicicletas vetado por lo menos hasta que evolucionemos en términos de movilidad pero en cuanto a los apoyos para el transporte escolar utilizaría inteligentemente la tecnología acabar el sistema de etiquetes que tantas situaciones han generado por tecnología que permita directamente con la huella de los niños poder subir a los vehículos públicos colectivos para que ellos puedan movilizarse sin que terminen estos etiquetes comercializándose y dejando a los muchachitos sin la oportunidad de desplazarse a sus colegios Luis Alberto otra pregunta ¿eso quiere decir doctora que tocaría buscar presupuesto para colocar el huellero en cada bus o en cada ruta en ese orden de ideas ¿cuánto dinero del presupuesto del municipio de Barranca Bermeja destinaría para que se pudieran colocar lo que usted plantea esos huelleros en cada uno de los buses o busetes de la ciudad de Barranca Bermeja? Luis Alberto afortunadamente soy una mujer curiosa que soy responsable en términos del conocimiento y de las propuestas que hago en el gobierno por eso medía la tarea de averiguar cuánto en promedio podría costar un dispositivo tecnológico de estos que hoy en día realmente no son muy costosos y que si facilitarían precisamente esta situación para los jóvenes no superaría en promedio entre 500 y mil millones de pesos poder establecer este dispositivo en los diferentes vehículos de la ciudad El turno de preguntar ahora es para la periodista Mónica Arcella al candidato Horacio Henao Candidato en un eventual gobierno suyo ¿cuál sería el perfil del secretario de educación que le acompañaría? Una mujer que piense primero en la calidad de vida del maestro una mujer que piense primero en esa maestra y maestro que son madres cabezas de hogar que piensen en las aulas el mejoramiento de las aulas donde hoy tenemos 40 o 45 niños que las situaciones no son adecuadas para que esos niños puedan prepararse adecuadamente una mujer obviamente estructurada preparada por eso Horacio Henao estará rodeado de muy buenos barranqueñas y barranqueños técnicos conocedores de cada una de las áreas que me va a permitir llevar a Barranca Armeja a esa Barranca Armeja educada para educar de acuerdo al programa nacional del gobierno que dice paz equidad y educación que nos va a llevar a que la Barranca Armeja educada para educar continúe mejorándola de acuerdo a los pronunciamientos que nos den los diferentes sectores del sindicato de los maestros Mónica tiene contra pregunta para el candidato ¿por qué tanto énfasis en que es una mujer ya le tiene nombre sale de una terna del magisterio? conozco maestras profesionales en la ciudad muy preparadas y sobre todo que tienen mucho amor porque ser maestros es una vocación y ellas aman lo que hacen voy a buscar a una mujer y ya obviamente en nuestro trabajo que hemos venido haciendo con responsabilidad porque ser el alcalde de todos los barranqueños ya hemos comenzado a observar unas mujeres maravillosas que van a desarrollar un buen papel para convertir a Barranca Armeja en este pueblo de desarrollo a través de la educación porque a través de la educación enfrentaremos la desigualdad social la violencia y la cultura y la ilegalidad tiempo candidato el turno ahora para la periodista Janine Rueda le pregunta el candidato Darío Echeverry candidato Darío de aprobarse este año la política pública de educación por el consejo municipal ¿usted entraría a modificar lo que se apruebe o recomienda aplazar el estudio de este proyecto de acuerdo elaborado por la Universidad Pontificia Bolivariana? Gracias Janine por la pregunta la política pública que hoy está en discusión en el consejo pues fue bastante concertada yo he estado preguntando con los diferentes actores del gremio de la educación y si sé que se concertó que se trabajó sé que hay cosas que se pueden mejorar esperamos que el honorable consejo le dé la discusión que le alimente que la mejore que permita al final salir una gran política pública de educación para poderla aplicar para que en el gobierno de Darío Alcalde la apliquemos primero socializarla sensibilizarla nuevamente entre todos los actores para que al final todos iremos hacia el mismo lado hacia el mismo norte necesitamos una educación de calidad una educación de calidad y ese será el propósito de la alcaldía de Darío Alcalde Luis Alberto es tiempo para la contra pregunta Yanit ah no Yanit es tiempo para la contra pregunta candidato que no le gusta de la política pública que fue liderada e impulsada por el gran acuerdo social y fue denominada ciudad educada para educar yo comparto ahí las apreciaciones de monseñor Camilo Fernando Castrellón y la comparto porque yo si quiero Darío Alcalde quiero una educación basada en la espiritualidad en la religiosidad una educación basada en valores en principio en la moral y en la ética creo que le falta ese aire de espiritualidad y así se lo vamos a incorporar cuando Darío a partir de enero sea el alcalde de los barranqueños es tiempo ahora para que Pedro Severichi le formule la pregunta al candidato Jonathan Vásquez candidato la constitución del 91 creó el situado fiscal que fue modificado después en el gobierno del presidente Pastrana por la crisis que se presentó y hay unos cambios en este sistema general de participaciones cada cinco años que lo modifica el congreso ya usted ha mirado el tema cómo afectará la educación si hay un recorte sustancial por parte del gobierno nacional en estos giros bueno claramente desde el gobierno nacional en su nuevo plan de desarrollo han definido como prioridad la educación entonces lo que vamos a hacer es recibir más dinero en términos de educación también se espera que el gobierno haga un nuevo censo para que Barranca Bermeja pues represente realmente la población total que tenemos en la ciudad porque es mucho más de lo que muestran las cifras entonces esperamos que con ese nuevo censo se pueda demostrar que somos muchos más los barranqueños y que pueda llegar muchos más recursos del sistema general de participaciones que se asignan de esa manera según la población que hay en la ciudad entonces esperamos que no afecte en gran medida estos diferentes rubros pero para la educación tenemos la tranquilidad de que es una prioridad para el gobierno nacional así como es una prioridad para Jonathan Vázquez entendimos que la educación es la base de todo para luchar contra la delincuencia contra la drogadicción contra la violencia contra la ilegalidad tenemos que tener una base educativa cultural basada en principios por eso llevaremos a cabo la jornada única que está dentro del programa del plan de desarrollo del nacional que tenemos muchas ayudas para eso para infraestructura para la alimentación escolar es momento ahora para la contra pregunta por parte de Pedro Severich los maestros dicen otra cosa que lo que va a haber es un recorte sustancial en este giro bueno como le decía el gobierno lo tiene estipulado como una prioridad va a asignar fondos para infraestructura educativa va a asignar fondos para la alimentación escolar para que se pueda llevar a cabo todo el tema de la jornada única claramente dentro del gobierno Jonathan Vázquez daremos más prioridad a la inversión en educación porque siempre son migajas para la educación como es posible que inviertan solamente mil trescientos millones en becas cuando si le van a colocar siete mil millones para colocarle techo a un parque entonces así lo reduzcan que no creo que lo haga vamos a tener dentro de los recursos propios gran disposición para el tema de la educación del tema de regalías presentaremos proyectos y la pregunta es que la pregunta es que la pregunta es que la pregunta que formula Luis Alberto Delgado al candidato Pedro Luis Gómez doctor Pedro Luis usted fue concejal durante cuatro periodos y allí se aprobaron estando usted presupuestos en diferentes gobiernos ¿por qué los profesores de Barranca Bermeja deben protestar para que se les paguen sus salarios y primas de fin de año pues todos los años este mismo esta misma situación bueno Luis Alberto resulta que los recursos en educación dependen de las transferencias sistema general de participaciones dentro de la estructura del presupuesto de Barranca Bermeja el que más pesa es la educación el 30% de los recursos del municipio de los 579 mil son para educación llegan por por el sistema general 99 mil millones de pesos aproximadamente el resto es con recursos propios los recursos que vienen por el sistema general de participaciones los están enviando periódicamente y los envían por doceadas partes siempre tiene que esperarse a que los giros lleguen para comenzar a implementar el tema a mandarlo al consejo municipal para que se debata la edición y luego se hagan efectivos esos pagos esa es la dificultad prioritaria que hemos tenido con ese tema en Barranca la contrapregunta periodista Luis Alberto usted si es alcalde a partir del primero de enero del 2016 le devolvería a usted al magisterio la secretaría de educación o usted considera que los maestros son un caos al frente de este despacho los maestros lo que necesitan es que nosotros los llenemos de calidad Alberto si nosotros queremos solicitar calidad debemos darle calidad a los maestros nosotros hemos venido proponiendo de que el maestro en Barranca de Hermeja necesita que se le revise el tema de la salud que igualmente se le genere un programa de vivienda exclusivo para ellos elementos como eso necesitamos para que ellos transmitan calidad gracias candidato por su intervención es momento para que responda el candidato Álvaro Pérez a la pregunta que le formula la periodista Mónica Arcella bueno candidato teniendo en cuenta que usted es el abanderado de la izquierda democrática usted cumplirá las órdenes del Ministerio de Educación de descontar los días no laborados por los maestros en el desarrollo de esas protestas en las que siempre protagonizan exigiendo el cumplimiento de sus derechos Álvaro Pérez alcalde incluyente a partir del primero de enero de 2016 al igual que cualquier otro mandatario de cualquier ciudad del país tiene que reglamentarse bajo los parámetros de la constitución y de la ley no podemos salirnos de ahí lo que dice la constitución y la ley es un mandato que está establecido por norma y bajo esos parámetros tenemos que regirnos no podemos el hecho de tener una afiliación política nos permita traer la ley o ignorarla o desconocerla es momento para la contra pregunta Mónica no cree que de pronto esa posición que usted está manifestando va a afectar de alguna manera su relación con los sindicatos es que digamos lo que el derecho a gobernar que le otorgan a uno los votos de los ciudadanos no le están diciendo es que el mandatario tiene que pasarse por encima de la norma y de la ley y un alcalde está llamado a cumplir lo que la constitución y la ley le permite porque si no incurre en peculados incurre en delitos por apropiación incurre con cualquier otro delito y creo que esta no es la idea Muchísimas gracias candidato por la intervención que acaba de realizar hemos llegado así a la parte final del segmento con el tema de educación les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com asimismo lo pueden realizar a través de sus dispositivos celulares con la aplicación para dispositivos tipo Android un cordial saludo para quienes nos ven desde el parque a la vida y la carrera 28 gracias a las pantallas instaladas por Digital Publicity nosotros hacemos una pausa ya regresamos con el debate la decisión final este 25 de octubre votar por Polma Jiménez Martínez al consejo es fácil primero escoge el tarjetón para el consejo segundo busca el logo del partido Alianza Verde y podrás reconocerlo por el girasol y márcalo con una X luego busca el número 11 y márcalo con una X y listo padres de familia y amigos de Polma Jiménez Martínez esta propuesta los necesitan esto se puede cambiar esto se puede cambiar este 25 de octubre podemos cambiar la historia este domingo Barranca Bermeja demostrará que tiene conciencia votar por votar por Heiner Mancera al consejo municipal es muy fácil tomas el tarjetón electoral del consejo buscas el logotipo del partido verde el del girasol y marcas el número 1 así habrás tomado la mejor decisión para cabermeja necesita una alcaldía honesta y que sepa gobernar y por eso ASI yo marco un oración o la alcaldía ASI yo marco un oración o la alcaldía ASI yo marco un oración o la alcaldía este 25 de octubre vote por Alexander Arquez al consejo municipal recuerde que la imagen del candidato no sale en el tarjetón hazlo de la siguiente manera ubique el logo del partido vamos y marque con una X luego ubique el número 12 y marque con una X Alexander Arquez el concejal que trabajará por las familias de Barranca Bermeja vota CSI llegó la hora Alex Alparado CSI 11 CSI está en el tarjetón seguimos hasta el final si yo viviera en Santander votaría para la gobernación del departamento por Leonidas Gómez un hombre honesto un empresario un hombre que ha demostrado tener sensibilidad social transparencia y capacidad de producir resultados Leonidas Gómez es el hombre para elegir los destinos de Santander la única opción en este momento y digo la única es Leonidas Gómez y ciudadanas de Barranca Bermeja quien les habla es el senador Jorge Enrique Robledo para invitarlos a votar por Gladys Méndez al Consejo Municipal de Barranca Bermeja ella es la número 17 en la lista del polo democrático alternativo de este departamento quiero decirle a todos los santandereanos que el mejor diputado que ha tenido la asamblea departamental es Roberto Esmalbache y por eso debemos reelegirlo porque soy el único diputado de la oposición no me entrego no me rajo no me vendo acompáñeme con el polo 51 con Leonidas podemos más por un consejo digno únete únete por predictores marca el 7 únete únete por un consejo digno únete únete por predictores marca el 7 únete únete por un consejo digno únete únete por predictores marca el 7 únete Con el médico si ganamos ¿Cómo votar bien? Ariselías García Consejo Este 25 de Octubre Marca de la siguiente manera Tomas el tarjetón de Consejo Municipal Ubicas la sección con la letra H Y marcas con una X El logo de Barranca Bermeja en serio Y el número 1 Familia, Juventud y Cultura Son nuestro eje de trabajo Por una renovación con propósito Soy santandereano Por donde quiera que se me mire Aprendí de nuestra tierra Y del legado de sus grandes héroes Que debemos ir siempre adelante Con la mirada fija En un mejor porvenir para todos Con la esperanza cierta De que la unión nos hace más fuertes Y con la fe puesta En un futuro de grandeza Los santandereanos Llevamos el coraje por estandarte Liliana Decote es independiente El Kim Bueno el Taona No está en mi campaña Ni en la Barranca Bermeja social Al final de la contienda Llego sin compromiso Solo con el apoyo del pueblo Dejen de atacarme Ya con tanta injuria Y tanta infamia Me hacen temer hasta por mi vida Este 25 de Octubre Vota independiente Vota por Liliana Decote Este 25 de Octubre Marca uno Por el Polo Democrático Pedro Chaparro Al Consejo va aspirando Con fuerza por mi ciudad Pedro Chaparro es el hombre Polo uno hay que marcar Al Consejo va aspirando Con fuerza por mi ciudad Quiero consolidar una mejor ciudad Para todos Por eso Te convoco a que juntos Hagamos esta reforma Estoy preparado Estoy listo Tu voto y el mío Cuentan Manos Alba Concejal Marca partido de la U Número 10 Nosotros continuamos Con este ejercicio De democracia Denominado La decisión El debate final A continuación Hablaremos acerca Del tema De vivienda Y servicios públicos Con un déficit De más de 5.000 viviendas Y con limitaciones urbanísticas Para desarrollar planes Que brinden techo A los sectores vulnerables De la sociedad La entrante Administración municipal Deberá afrontar El reto De resolver Ese déficit habitacional A las familias barranqueñas Que buscan con afán Una solución De vivienda digna Sin duda alguna Para el nuevo gobernante Esta será una prueba De fuego En la consolidación De su plan de desarrollo En una ciudad En la que la expansión Urbanística Aún no está definida Legalmente Y el obstáculo De la legalización De predios En buena parte De Barranca Bermeja Debe ser superado De forma definitiva La vivienda Es entonces Tema principal En este debate La decisión Con aspirantes A regir el destino De Barranca Bermeja En los próximos Cuatro años La metodología La metodología Estaba asegurando Asegurando y afirmando Algunos temas Con respecto Al temor Por la seguridad Que ella tenía Por estar en este lugar Se perdió la oportunidad De exponer Su punto de vista Y su plan de gobierno Frente a los temas Que estamos tratando En este debate Es así Sin darle más preámbulo Como iniciamos Con la ronda De preguntas Inicia La primera pregunta La periodista Yanis Rueda Y se la realiza Al candidato Álvaro Pérez Candidato Álvaro Pérez ¿Qué estrategia Implementaría Usted en su gobierno Para reducirlos A los altos costos De la vivienda En la ciudad? Bueno En primer lugar Tenemos que garantizar Un programa De vivienda De interés social El déficit real Son de 8 mil viviendas Existen también Por supuesto Más de 16 mil personas Que hoy pagan arriendo Que también deben ser Cobijadas Y por supuesto Tenemos que garantizar De nuestro programa De gobierno El mejoramiento De la vivienda Del sector rural Son tres componentes Que tenemos nosotros Estipulados Dentro de la Barranca Armada Incluyente una ciudad Para la vida Y tenemos que empezar A partir de un ejemplo Histórico Que tenemos en Barranca Armada Como es la autoconstrucción Donde el gobierno Municipal Garantiza los lotes Con servicios Y donde las comunidades También aportan La mano de obra Para poder garantizar Primero una optimización De los recursos Y en segundo lugar Garantizar que la vivienda Salga mucho más económica Salga mucho más amplia Y una vivienda Bien planeada Bien planificada Y dos ejemplos De esos son El barrio La Liga Donde yo nací Y el otro es El barrio Coviva Que fueron dos modelos Que se pudieron desarrollar En Barranca Armada Y que nosotros Estaríamos en la disposición De replicar En el gobierno De la Barranca Armada Incluyente una ciudad Para la vida Yannit es momento Para la contra pregunta Para el candidato Álvaro Pérez Candidato Álvaro Ve viable usted La posibilidad De bajar el costo De los arriendos En vivienda Y en lo que tiene que ver Con establecimientos comerciales Que es algo que La gente En su gran mayoría Se queja por los altos costos Por supuesto Eso implica Además hacer una actualización De nuestro sistema De recaudo Y de nuestro sistema Catastral Nosotros sabemos Que tenemos viviendas Que hoy están pagando Un impuesto Supremamente alto Digamos ubicada En un sector comercial Pero una vivienda Que en términos de costo No significa nada Mientras que en otros sectores Populares Hay viviendas Que cuestan mucho más Y están pagando menos Impuestos prediales Eso significa Que tenemos que hacer Un ajuste adecuado Para hacer un recaudo Más justo Equitativo E incluyente Como lo hemos planteado Y además Porque la dinámica De la famosa Mordiazón Se fue al piso Y eso redujo Los costos El turno ahora Es para la pregunta Que formula El periodista Pedro Severiche Al candidato Pedro Luis Gómez Martínez Señorita conductora Nada más Voy a hacer una pregunta Sin contra pregunta Al candidato Pedro Luis En el tema De terrazas del puerto Una bandera Que usted En conjunto Con el gobierno nacional Pues se excrimieron Como un logro Que se dio A través Incluso del partido Cambio Radical La presencia De Bernabé Célito Pero ese proyecto Fracasó Con esta crisis Que hay entre Su persona Su partido El gobierno Usted no cree Que es tiempo Que el gerente De Dubá Ver Jiménez Abandone ese cargo Ya Bueno Pedro Interesante El tema Por lo siguiente No es que haya Fracasado el proyecto Históricamente En Barranca Si hay algo Por lo cual Tenemos que sentirnos Orgullosos Es que hayamos Traído por primera vez 44 mil millones De pesos Del gobierno nacional Hay que entender El proyecto El proyecto Lo que aporta El municipio Son los terrenos Allá en el patrimonio Autónomo Los recursos Los coloca El gobierno nacional Pero Con un ingrediente Supremamente importante Apuntándole a la transparencia En los procesos Y es que allí No se ha colocado Un solo peso Del estado Ni el bolsillo De los colombianos Son recursos Directamente Del constructor Si ECO O cualquiera De ellos Se quieren retirar Quien responde Esta vivienda Que es la que está Detrás En respaldo De eso ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto Se tiene que ejecutar Unas dificultades En términos De la licencia De construcción Que ya están superados La contrapregunta Pedro Usted dijo que no Pero la tiene En esta oportunidad ¿Qué va a pasar Con el gerente De Dubbo En esta crisis? Bueno Tendrá que terminar Su proceso Y es el mandatario Quien tiene El lapicero Y él sabe Con qué equipo Debe contar Y con quién Debe contar Allí está Un proceso Con el cual Se puede mostrar Y pensaría yo Que si hay algo Para mostrar En este gobierno En las viviendas Gracias candidato El turno ahora Es para la pregunta Que formula el periodista Luis Alberto Delgado Al candidato Jonathan Vásquez Candidato Jonathan Vásquez El tema De los Altos costos En los servicios públicos En la ciudad De Barranca Bermeja Es el dolor de cabeza De los habitantes De esta ciudad Usted se compromete A gestionar La reducción Del valor De los servicios públicos En la ciudad De Barranca Bermeja ¿Qué estrategias Va a implementar Para ellos Si es la estimativa Alberto llevaremos Las gestiones necesarias Primero tenemos que optimizar Todo el tema Del agua potable Hay que mejorar Los procesos de tratamiento Del agua Hay que tratar De poder legalizar Todas esas conexiones Que hay Para poder garantizar Un verdadero recaudo Y así poder Disminuirle el costo De las tarifas Para que se pague Entre todos El costo fijo Que tiene la producción De agua potable En el tema De electricidad De la luz De la electricidad El recibo de la luz Es uno de los más costosos De todo el país Haremos las gestiones A nivel nacional Con la CRE Para poder mirar La posibilidad De reducir estos costos Y de igual manera Queremos traer Barranca Bermeja Una planta De tratamiento De residuos sólidos Que a partir de la basura Está generando Energía eléctrica Estas plantas Se ven haciendo En muchos países Del mundo Empezó en Suecia Esta tecnología Y le damos solución A un tema De las basuras Acompañado De un programa De reciclaje Le damos solución Al tema De la energía eléctrica En Bogotá Van a hacer una planta Que cuesta 150 mil millones De pesos Que va a generar Energía eléctrica Para 100 mil habitantes Casi que sería La mitad de Barranca Bermeja Y adicionalmente Generaría 1500 empleos Que sean empleos Permanentes Entonces Es algo que queremos Gestionar por regalías O por alianza Público-Privada Gracias candidato El periodista Luis Alberto No tiene contrapregunta En esta oportunidad El turno de preguntar Ahora es para La periodista Mónica Arcella Al candidato Darío Echever Bueno candidato Usted en esta oportunidad Está hablando De 10 mil soluciones De vivienda Para la ciudad De esas 10 mil soluciones Las que Las distribuye De diferente manera Habla de que 4 mil De esas 10 mil 4 mil Las va a dividir 2 mil para mujeres Y 2 mil para hombres Y la comunidad LGTBI ¿Dónde queda? Esa comunidad Que también está Pues reclamando Sus derechos Y que Pide con equidad También el derecho A tener casa propia Gracias Mónica Por la pregunta Vamos a construir Por autoconstrucción 4 mil soluciones De vivienda Y no La vamos a dividir 2 mil 2 mil No Las 4 mil soluciones De vivienda Por autoconstrucción Y le agradezco Aquí a mi amigo Álvaro Pérez La referencia A la A lo que A el éxito En Barranca De esos proyectos De autoconstrucción Van a estar Escrituradas En cabeza De las mujeres Esas 4 mil Soluciones De vivienda ¿Por qué? Porque queremos Proteger a la mujer Y a la familia A los hijos Sabemos Que somos Bastante machistas Los hombres Santanderianos Y no queremos Que ante la primer pelea Quien termine saliendo De su vivienda Sea la mujer Con sus hijos Entonces Por eso La escrituración Estará en manos De 4 mil Mujeres Para proteger La familia Los hijos Es el turno De la periodista Mónica Arcella Para realizar Su contra pregunta Pero me quedé Esperando la respuesta ¿Qué pasó Con la comunidad LGTBI? Vuelvo y le repito Y gracias Por la pregunta Las casas Estarán En cabeza De las mujeres Que conforman El núcleo familiar Ahí Van a estar Escrituradas Esas 4 mil Viviendas En 4 mil Mujeres Cabeza de familia O con su hogar Para protegerlas A ellas Y a los hijos Y proteger La familia Gracias Candidato El turno ahora Es para preguntar Por parte La periodista Yanis Rueda El candidato Horacio Henao Su intención social De construcción De viviendas Desde la fundación Creyendo para ver Se cumplió De manera ilegal Cuando éstas Se realizaron Sin permisos De construcción Y uso de suelos Permisos Que debían estar En la curaduría ¿Cómo exigirá Usted ahora Legalidad Como alcalde En las construcciones De su gobierno Cuando usted En su momento Lideró lo contrario? Horacio Henao Con todos los barranqueños A través de las 20 viviendas Demostramos la esencia De esta raza Gente generosa Amable Solidaria Le ayudamos A los más humildes Fueron 20 viviendas A través de las cuales Unimos a la ciudad A través del enfoque Humanístico Del servicio al policía Le tendí la mano amiga A estas familias Barranqueñas Humildes Que el Estado Las abandonó Horacio Henao Es un hombre Transparente Y claro A estas familias Que les ayudamos Tienen sus cartaventa Muchas de ellas La actual administración Viene accediendo Del proceso De legalización De los predios De los barrios De la titulación Horacio Henao Continuará Con ese proyecto De titulización De los predios Porque estoy convencido Y seguro Que voy a marcar La historia En la construcción De vivienda nueva Y el mejoramiento De vivienda Porque vamos a adjudicar Más de 40 mil millones De pesos Con recursos propios A eduba Es triste Que hoy tan solo Manejen 12 mil Y no se vean Buenas viviendas Yannick Tiene contra pregunta Para el candidato Pero basada En mi pregunta Esto quiere decir Que la legalidad No importa Al momento De construir En estos Espacios sociales La legalidad Siempre será importante Para Horacio Henao Me he caracterizado Por ser un hombre Honesto y transparente A través de la administración Municipal Y el alcalde De todos A todas las familias Les vamos a garantizar La posibilidad real De tener un techo digno Porque han crecido Las invasiones En la ciudad Porque no hay soluciones De vivienda Y Horacio Henao Ese hombre Que piensa en familia Como el gran acuerdo social En el eje 5 Familia Como eje para el desarrollo Lo vamos a fortalecer Y la construcción De vivienda Será una prioridad Gracias candidato Por su intervención Es momento Para que Pedro Seberiche Le formule la pregunta A la candidata Janet Mojica Doctora Janet Buenas noches Hay que no le pregunto Esta noche En su propuesta En su plan de gobierno Presentado ante la registraduría Su Política de vivienda Está enmarcada Exclusivamente En los subsidios Del gobierno nacional Del orden nacional ¿No se quedó corto Usted en esta propuesta De vivienda Para Barranca Bermeja? Bueno Pedro Hay que hacer la claridad Que no quedó solo Enmarcado el tema De los subsidios De vivienda Leyendo un poquito Más a detalle Usted encontrará Que nuestra política De vivienda Apunta No solamente A construir techo Porque viviendo Una política De vivienda seria Debe apuntarle también A los entornos En donde habitamos Los seres humanos Entornos que sean amigables Con servicios públicos Eficientes Con equipamientos públicos Donde vayan las familias A disfrutar Precisamente De parques Polideportivas Convertir los rumbones También En espacios de encuentro Como podrían ser Ecoparques O parques lineales Pero adicionalmente Tendremos En el programa De gobierno Y tendremos En el gobierno De Yanet Mujica Alcaldesa Programas que apunten A la legalización Efectiva De barrios Titulación de predios Subsidios De mejoramiento De vivienda Y también Por supuesto Apoyar A esa clase media Que tiene En medio De el peso De la clase Rica Y la clase Que necesita ayuda A abandono total Del Estado Lo suficiente El periodista Pedro Severiche No tiene Contra pregunta En esta oportunidad Nosotros por ahora Vamos a hacer Una pausa Pero recuerde Que nos puede ver A través de nuestra Página web www.enlacetelevisión.com Y asimismo A través de sus celulares Con la aplicación Para dispositivos Móviles Tipo Android Al regresar Nosotros hablaremos Acerca de la actualidad Política Y del acontecer De las campañas En Barranca Bermeja Ya regresamos Con el debate La decisión final Acerca de la actualidad Con el médico Si ganamos Durante 25 años Hemos crecido a tu lado Hemos visto Como el mundo Ha cambiado Hemos estado aquí Para aportarle A la ciudad Todo nuestro esfuerzo Nuestra evolución Por eso Seguimos avanzando Autoservicio La Quinta 25 años Creciendo en compañía A, ese tipo A, ese tipo Yo marco Un oración a la alcaldía Y en la educación Y empleo Su bandera Es Con principios Y valores Gobernando Nos hará Muy bien Por una alcaldía Transparente Elime A Horacio Henao A, ese tipo Yo marco Un oración a la alcaldía Soy santandereano por donde quiera que se me mire Aprendí de nuestra tierra y del legado de sus grandes héroes Que debemos ir siempre adelante Con la mirada fija en un mejor porvenir para todos Con la esperanza cierta de que la unión nos hace más fuertes Y con la fe puesta en un futuro de grandeza Los santandereanos llevamos el coraje por estandarte Esto se puede cambiar Este 25 de octubre podemos cambiar la historia Este domingo Barranca Bermeja demostrará que tiene conciencia Votar por Heiner Mancera al Consejo Municipal es muy fácil Tomas el tarjetón electoral del Consejo Buscas el logotipo del partido verde, el del girasol Y marcas el número uno Así habrás tomado la mejor decisión Quiero consolidar una mejor ciudad para todos Por eso te convoco a que juntos hagamos esta reforma Estoy preparado, estoy listo Tu voto y el mío cuentan Mano salva concejal Marca partido de la U Número 10 Quiero decirle a todos los santandereanos Que el mejor diputado que ha tenido la asamblea departamental Es Roberto Esmalbach Y por eso debemos reelegirlo Porque soy el único diputado de la oposición No me entrego, no me rajo, no me vendo Acompáñeme con el Polo 51 Bueno, con Leonidas podemos más Por un consejo digno Únete, únete Por predictores Marca el 7 Únete, únete Por un consejo digno Únete, únete Por predictores Marca el 7 Únete, únete Por un consejo digno Únete, únete Por predictores Marca el 7 Únete Únete Polo Democrático Alternativo con el número 66 en el tarjetón. Los invito a que me apoyen con su voto para seguir acompañando las causas sociales. Haré control político de verdad. Defenderé el medio ambiente, el territorio, el agua, el páramo de Santurbán. Lucharé para evitar que conviertan a Barranca Bermeja en el basurero de Santander. Lucharé por la modernización de la refinería. Nuestro compromiso por Barranca Bermeja continúa hasta el final. Se aproxima un día donde podremos cambiar la ciudad. Un día en donde las oportunidades para Barranca Bermeja renacen. Abandonar es fracasar. La democracia triunfó. Defendiendo nuestra libertad para opinar y elegir. Puede fallar el sistema, pero no la capacidad de los hombres para elegir bien. El tiempo de Dios es perfecto. CCI está en el tarjetón. Si yo viviera en Santander, votaría para la gobernación del departamento por Leonidas Gómez. Un hombre honesto, un empresario. Un hombre que ha demostrado tener sensibilidad social, transparencia y capacidad de producir resultados. Leonidas Gómez es el hombre para elegir los destinos de Santander. La única opción en este momento, y digo la única, es Leonidas Gómez. Leonidas Gobernador. Liliana Decote es independiente. El Kim Bueno Altaona no está en mi campaña. Ni en la Barranca Bermeja social. Al final de la contienda llego sin compromiso. Solo con el apoyo del pueblo. Dejen de atacarme. Ya con tanta injuria y tanta infamia me hacen temer hasta por mi vida. Este 25 de octubre, vota independiente. Vota por Liliana Decote. Este 25 de octubre, vote por Alexander Arques al Consejo Municipal. Recuerde que la imagen del candidato no sale en el tarjetón. Hazlo de la siguiente manera. Ubique el logo del partido Vamos y marque con una X. Luego, ubique el número 12 y marque con una X. Alexander Arques, el concejal que trabajará por las familias de Barranca Bermeja. Este 25 de octubre, votar por Polma Jiménez Martínez al Consejo es fácil. Primero, escoge el tarjetón para el Consejo. Segundo, busca el logo del partido Alianza Verde y podrás reconocerlo por el girasol y márcalo con una X. Luego, busca el número 11 y márcalo con una X y listo. Padres de familia y amigos de Polma Jiménez Martínez, esta propuesta los necesita. Nosotros continuamos con este ejercicio de democracia denominado La Decisión, el debate final. A continuación, los candidatos responderán a dos preguntas de los periodistas de acuerdo con hechos que se refieren a la actualidad de las campañas. Al finalizar su intervención, los periodistas tendrán la posibilidad de realizar alguna contrapregunta si lo consideran necesario. El orden en el cual responderán los candidatos fue sorteado previamente. Iniciamos así con la pregunta que formula el periodista Luis Alberto Delgado al candidato Pedro Luis Gómez. Bueno, candidato, llegó el momento de conocer muchas realidades. En Barranca Bermeja se dice que usted tuvo una reunión hasta las 4 de la mañana con el candidato Darío Echeverry hablando, me imagino, de temas políticos. Pero se habla ya que a nivel departamental los senadores Bernabé Celis y el senador Gómez del Partido Liberal, junto con ustedes dos, ya habrían llevado a cabo un acuerdo que permita una alianza de parte del Partido Liberal Cambio Radical, haciendo la famosa unidad nacional en la ciudad de Barranca Bermeja. Díganle a Barranca Bermeja esta noche, sin tapujos y con plena verdad, si es cierto eso que se está rumorando en la calle, si es cierto eso que se rumora en los mentideros políticos de la ciudad y si esta noche, a través de estas cámaras de televisión, ustedes van a oficializar la unión de que tanto se habla en la ciudad. Bueno, Luis Alberto, no es solamente ese el comentario que ha surgido en Barranca Bermeja y en esta época de elecciones pues se ha rumorado mucho y efectivamente a mí me han tildado de haberme reunido con muchos. Yo me preparé por 23 años para el ejercicio que estoy ahorita en este momento ejerciendo. Mi ilusión es ser alcalde de Barranca Bermeja. La única realidad aquí es que mi proceso ha sido perseguido, ha sido traicionado. Barranca sabe quién lo traicionó, por qué me traicionaron y con quién me traicionaron. Barranca lo sabe. Todos ustedes lo saben. Yo tengo que vivir con una realidad política y la realidad política hoy me lleva a decirle a Barranca Bermeja que tenemos que ser responsables con Barranca. Con Barranca Bermeja. Y para eso yo le pediría al ciudadano que estudiaran estas hojas de vida de estos cinco compañeros que están acá para poder medir, Luis Alberto, que revisen dentro de ellas. Tiempo, candidato. Es momento de la contrapregunta para el periodista Luis Alberto Elgada. Bueno, usted me dice que estos cinco candidatos para poder seguir, es decir, usted se va a ir. ¿Es lo que quiere decirle esta noche a Barranca Bermeja? ¿Y si usted se va a ir, se va a ir para su lado izquierdo? En un acto de responsabilidad lo que le estoy diciendo es a los barranqueños que estudien las hojas de vida, que miren los requisitos, que miren el mejor preparado, que se estudie igualmente, que sea barranqueño, que se estudie, que sea una persona que se haya preparado para gobernar la ciudad. ¿A usted le gusta la idea de ir a ser unidad nacional? Ahí siempre me ha gustado la unidad nacional, atendiendo el requerimiento nacional. Es que tenemos que estar preparados para la paz y ese es el ordenamiento nacional, Alberto. Un momento ahora para la pregunta que va a formular la periodista Mónica Arcella al candidato Horacio Henao. Bueno, candidato, usted instauró una denuncia por corrupción al sufragante contra la campaña de la señora Liliana Botero de Cote y en esta denuncia también habla del señor Néstor Riaño y del señor Alfonso Elhaz. Pero, ¿ante qué autoridades presentó esa denuncia usted y cuáles fueron las pruebas con las que usted sustenta esta denuncia? La denuncia la está ahora el señor Adolfo Restrepo, presidente de nuestro partido, Alianza Social Independiente. De esa manera le demostramos a la ciudad que queremos terminar ese proceso político de una buena manera, con respeto hacia los diferentes candidatos. Nunca hemos ido donde ningún candidato a ofrecerle recursos para que se vengan para nuestra campaña. Nosotros queremos, a través de nuestro presidente del partido, generar disciplina, como lo ha demostrado, cuando dos concejales por doble militancia, también a través de una acción jurídica que interpuso el presidente del partido, salieron de la Alianza Social Independiente. Es decirles que Horacio Náo seguirá trabajando hasta el 25 de octubre, respetando a los candidatos aquí que hoy me acompañan, respetando a la ciudad, un hombre que lo que más anhela es ver a Barranca Bermeja unida, porque soy convencido que el 25 de octubre, la fiesta de la democracia y la transparencia, la que va a ganar es Barranca Bermeja. Es momento para la contra pregunta por parte de la periodista Mónica Arceña. ¿Pero cuáles fueron las pruebas que entregaron? El señor presidente del partido, Adolfo Restrepo, presenta unos videos, entiendo que tiene unos videos, unas declaraciones de tres de los candidatos al Consejo Municipal, los cuales fueron llevados por un partido en nuestra campaña, con el ánimo de sacarlos, con esas estrategias que hace mucho tiempo vienen utilizando los politiqueros, las estructuras, las maquinarias, pero nosotros a través de la independencia seguiremos hasta el 25 de octubre para consolidar nuestro proyecto político, Horacio, el alcalde de todos. El turno ahora es para la pregunta que formula la periodista Yanis Rueda al candidato Álvaro Pérez. Candidato, ¿la alianza con las fuerzas de izquierda de Barranca Bermeja le impidieron hacer acuerdos políticos con otras campañas? Pues esto nosotros cuando hablamos de alianza alternativa por Barranca Bermeja no lo hicimos pensando sobre la base de unir tres colectividades sino sobre la idea de construir un propósito de ciudades, por supuesto cuando hablamos de Barranca Bermeja incluyente lo estamos interpretando y lo estamos presentando a la ciudadanía de Barranca Bermeja con la firme intención de unir esfuerzos y voluntades con los sectores sociales, políticos, con los gremios, con todas las entidades que forman parte de la vida social, política y económica del municipio. Seguimos nosotros consolidando nuestro proceso a través de la presencia de sindicatos, a través de los clubes deportivos, incluso independientes, personas sin partidos que hoy han visto en nuestra propuesta una propuesta seria y responsable y en ese orden creemos que la Barranca Bermeja incluyente la construimos con todas las personas que hoy quieren una mejor ciudad, una mejor sociedad, que quieren un mejor proyecto para Barranca Bermeja y que han visto en esta propuesta una alternativa real de cambiar las costumbres políticas de nuestra ciudad, pero sobre todo devolverle la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía con un gobierno responsable. Es el turno para la periodista de realizar su contra pregunta al candidato Álvaro Pérez. Sin embargo, ¿no han pensado en estas últimas semanas hacer alguna alianza con alguna otra campaña para finalizar la contienda? Yo creo que hoy las alianzas están fundamentadas sobre componendas. La ciudadanía de Barranca Bermeja se ha dado cuenta que hoy la famosa alianza está cifrada sobre personas, sobre intereses y nuestro interés, por supuesto, es el de sacar a Barranca Bermeja adelante, el de garantizar un gobierno púlculo y responsable, un gobierno que le devuelva la confianza a la institucionalidad a los ciudadanos, un gobierno que realmente interprete el clamor de los barranqueños que no es otra cosa que el de lograr que sus recursos públicos sean invertidos de manera eficiente y responsable. Yo creo que en ese sentido nuestra alianza sigue siendo y será con los barranqueños. Es el turno ahora para el periodista Pedro Severiche, quien le va a formular la pregunta a la candidata Janet Mujica. Solo quiero tomar una opinión suya sobre este hecho que ha sido noticia nacional en relación con presencia de paramilitares en Barranca Bermeja recogiendo plata en la alcaldía con concejales, en fin. Buen noticia nacional en Caracol hoy. Su opinión, candidata. Bueno, primero decir que como barranqueña que ama esta tierra, reprocho que sean este tipo de situaciones las que nos lleven a figurar en las noticias nacionales. También lamento profundamente que estas situaciones que hoy nos ponen en el ojo público a nivel nacional, salpiquen de alguna manera un proceso electoral que se está llevando de una forma necesariamente importante para el destino inmediato de nuestra ciudad, en donde no solamente nos estamos jugando en este 25 de octubre las elecciones a la alcaldía o a los consejos o a las asambleas, sino también y principalmente el destino y lo que va a pasar con una ciudad como la nuestra, la que tanto amamos y que hoy, a mi modo de ver, está en cuidados intensivos, administrativa y presupuestalmente hablando, en términos también de desarrollo socioeconómico y que tenemos nosotros la responsabilidad de llegar hasta el final como la campaña de Yanet Mójica, digna y éticamente. Pedro Severiche, ¿tiene alguna contrapregunta? Entonces el turno ahora es para el periodista Luis Alberto Delgado, quien le formula la pregunta al candidato Jonathan Vázquez. Candidato Jonathan Vázquez, buenas noches. ¿Considera ético que siendo su papá concejal de Barranca Bermeja, usted haya contratado con el municipio a través del programa Alcaldía Movimiento? Luis Alberto, son cosas independientes. Yo entré ahí como un profesional, por méritos desempeñé una labor impecable, se construyó los programas, los proyectos, los planes de acción, que el gobierno no tuvo la capacidad de ejecutarlos es diferente, pero fue una entidad privada que tenía un convenio con la alcaldía y buscaban un profesional con mi perfil y tuve la oportunidad de conocer muchísimo en ese proyecto, digamos, comuna, barrio por barrio, conociendo las problemáticas de la ciudad. Es algo que enriqueció muchísimo este conocimiento que tengo sobre la ciudad. Son cosas independientes. Claramente la ley lo permite y dentro de la ética está la meritocracia también. Entonces, tenemos las capacidades, ustedes conocen mi hoja de vida, soy un profesional muy capacitado, especialista, con maestría. Entonces, los méritos también hacen atribución en ese caso y Jonathan Vázquez es un candidato independiente también, que tiene la libertad para poder tomar decisiones y eso es indispensable para cualquier gobernante. Tiene contra pregunta periodista Luis Alberto. Usted ha sido un crítico del gobierno y de la mala administración actual. En ese orden de ideas, usted perteneció a esta administración a través del programa Alcaldía en Movimiento de esta alcaldía, donde usted era muy visible en su participación. ¿Qué tipo de funciones cumplía usted allí? No pertenecía a las administraciones independientes. Me contrataron para hacer una labor de intermediario entre la comunidad y entre el gobierno municipal para construir unos programas según las necesidades que tuviera cada comuna y cada corregimiento en la ciudad. Entonces, trabajamos con la comunidad directamente y presentábamos según las necesidades planteadas y los requerimientos de la comunidad, presentábamos al gobierno municipal cuál era ese plan de acción y quedaba en manos de ellos poder ejecutarlo, pero nunca hice parte de la administración municipal. Fue un intermediario que estaba entre la comunidad y el gobierno municipal. Hicimos una tarea impecable. Es tiempo. Es momento ahora para la pregunta que va a formular la periodista Mónica Arcella al candidato Darío Echeverry. Candidato, indudablemente hemos venido escuchando de reuniones que se realizaron entre las directivas de su partido y también de cambio radical, tanto en Bucaramanga como en Barranca Bermeja. Le hago a usted la misma pregunta. ¿Hay o no acuerdos entre su campaña y la de Pedro Luis Gómez Martínez? Gracias Mónica por la pregunta para poder también mandar el mensaje claro. No tenemos ningún acuerdo entre la campaña de Darío Alcalde y del ingeniero Pedro Luis Gómez. Lógicamente en campaña se habla con el uno y con el otro, pero eso es totalmente diferente. Yo respeto y valoro mucho al partido Cambio Radical, al partido de la U, sobre todo porque hacen parte de la unidad nacional en donde mi partido también hace parte. Pero eso es muy diferente a tener acuerdos al día de hoy. No lo tenemos y espero que los hechos hacia adelante tengan su dinámica y miraremos también qué puede pasar en estos días. Pero en el momento no hay ningún acuerdo entre el Partido Liberal y entre el Partido Cambio Radical. Contrapregunta la periodista Mónica Arcella y candidato a Darío Echeverry. En el momento. O sea, ¿es posible que antes de que lleguemos al 25 cambie el panorama? No, la política es dinámica, la política tiene una dinámica diferente. Si usted ve la política nacional, usted ve unidos los contradictores con una facilidad muy grande. Y aquí se habla también siempre de acuerdos. Y estamos pensando, el Partido Liberal está pensando primero en Barranca de México, primero en la gente, primero en nuestros niños, en nuestra familia. Y hacia allá seguiremos trabajando la campaña de Darío Alcalde. Gracias, candidato, por su intervención. Es turno ahora para la periodista Yanis Rueda, quien le formula la pregunta al candidato Pedro Luis Gómez. Candidato Pedro Luis, hace pocos días usted en un video afirmó que no quiere convertirse en el títere de quien quiere perpetuarse en el poder para seguir robándose la plata de los barranqueños. ¿A quién se refería? Bueno, no solamente hace algunos días, hace algunos meses también. Y lo sostengo hoy. Yo no seré el títere de nadie, ni marioneta de nadie. Mi ejercicio ha sido el de estudiar la ciudad, el de prepararme para momentos específicos como estos. No para que, por efecto de no aceptar condiciones o situaciones planteadas, uno hoy tenga que sentirse traicionado y perseguido. Todo Barranca Bermeja sabe quién me ha perseguido. ¿Quién ha perseguido el proceso de Pedro Luis Gómez Martínez? Todo Barranca Bermeja sabe por qué me persiguen, para qué y por quién. Eso está más que claro, Yalit. Hoy vuelvo y lo ratifico. Títere de nadie, ni marioneta de nadie. El momento para la contrapregunta de la periodista Yanis Rueda. Deja usted entre líneas el nombre de esta persona y da por hecho que los barranqueños sabemos de quién usted habla. Entonces permítame preguntarle, ¿qué está pasando en el sector de cambio radical liderado por Ciro Fernández? ¿Lo respaldan en Barranca Bermeja o no? Bueno, he dicho que Barranca sabe quién me está persiguiendo. Ustedes lo saben. Y no solamente ahora, en términos del aval fui perseguido igualmente. Los mismos personajes, ustedes ya saben Barranca Bermeja. ¿Y cuáles son las intenciones? Me reafirmo en eso que no seré marioneta ni títere de nadie. Es el turno ahora para la pregunta que formula el periodista Pedro Severich, el candidato oracionado. Muy bien. Una pregunta y no estoy persiguiendo, ¿no? Aquí la pelita. Cuando se presentó este tema de la transhumancia que anuló en Colombia un número importante de cédulas y también en Barranca Bermeja, a usted le pasó ese caso. Es decir, usted según las cosas como están no podría votar el próximo domingo por usted mismo. Pero aparece algo curioso en su anterior inscripción de su cédula en el departamento de Caldas donde aún siendo todavía policía, usted inscribía su cédula para votar cuando la fuerza pública en Colombia no es deliberante. ¿Por qué lo hizo? ¿Usted votó? Don Pedro, oracionado es el nombre de institución. Acatará y respetará siempre los fallos judiciales. Con la ayuda de Dios, el 25 de octubre, oracionado va a votar porque confundió plenamente en la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Segundo, nunca he votado porque a partir de los 18 años ingresé al Ejército Nacional y después seguí en la Policía Nacional durante 23 años. Nunca he ejercido el derecho al sufragio y este 25 de octubre votaré por un hombre honesto, transparente, un hombre humilde, sencillo, que aprendió a querer esta tierra y que va a dejar hasta la última gota de sudor por defenderla para que no se la sigan robando. Oracionado votará este 25 de octubre aquí en la ciudad porque miles de barranqueños me están apoyando y están convencidos que oracionado encarna algo diferente, algo nuevo. El clamor de un pueblo, vamos a rotar a la corrupción. Pedro Severich, es momento para la contrapregunta. ¿Pero por qué, con qué intención inscribió usted su cédula en la mesa número 3 de la institución educativa del municipio de La Dorada, Caldas? ¿Por qué lo hizo? Nunca lo hizo, don Pedro. Todos los ciudadanos están en el censo electoral. Yo escribí para votar aquí en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Barranca de Hermes. Y por eso tengo los documentos que lo acreditan y lo he presentado a los medios de comunicación. Es decirle a mi ciudad, esa era una fiesta democrática. Exijan ustedes tranquilamente. Ustedes ven, como decía el doctor Pedro, cómo lo han engañado, cómo lo han traicionado. Yo he sido un hombre leal en la policía, un hombre de un solo hogar, de una buena familia. Les puedo decir eso, voy a seguir siendo leal con esa ciudad que me ama. Es el momento ahora para la pregunta que va a formular el periodista Luis Alberto Delgado al candidato Álvaro Pérez. Candidato Álvaro Pérez, ¿le cree usted a lo que acaba de decir el candidato oracionado de que él nunca ha votado cuando la Registraduría acaba de mostrar un documento en el cual está registrada la cédula del candidato oracionado en el municipio de La Dorada, Caldas? Bueno, yo creo que uno debe estar basado en el principio de la buena fe. Lo que me alegra es por la descripción que acaba de decir por quién va a votar, es que va a votar por mí. Sí, según lo que le pude entender, que va a votar por un hombre transparente, serio, responsable, honesto, entendí que me va a dar el voto y entonces yo tengo que agradecérselo públicamente también. Pero en ese orden de ideas, en Colombia se castiga tanto la tentativa como el hecho. Y aquí habría una tentativa de llevar a cabo una acción que sería la de votar y aparece registrado, ¿usted le cree? Por supuesto que mientras no se demuestre lo contrario, no soy yo quien dejo entrar a determinar la, digamos, la realidad, la certeza de que existe el beneficio de la duda, el beneficio de la buena fe y mientras no se demuestre lo contrario, porque usted sabe que se han visto tantos casos en las redes. Nosotros no hemos caído en ese juego afortunadamente de la guerra sucia, de estar descalificando a nadie, de estar delimando a nadie. Hemos hecho una campaña seria, responsable, basada en el respeto, en la decencia. Así va a ser nuestro gobierno, por supuesto, así como ha sido nuestra campaña, no hemos hecho trampa a nadie. Es el momento ahora para la pregunta que va a formular la periodista Monika Arcella a la candidata Janet Mojica. Doctora Janet, ante las dificultades que se presentaron al interior de su partido, al no lograr la unidad con los candidatos al Consejo, hay quienes dudan de su capacidad para lograr el consenso que se requiere en esta corporación para poder desarrollar un programa de gobierno en el caso eventual de que usted sea elegida como alcaldesa de Barranca Bermeja. Bueno, yo tengo que decirle a Barranca Bermeja que hoy está aclamando un liderazgo que tenga la capacidad de lograr convocar y unir las necesidades, las posiciones e intereses de una ciudadanía que anhela una Barranca Bermeja que pase de cuidados intensivos a una oportunidad para desarrollarse, ser digna, pujante y próspera. En ese orden de ideas, estar en los escenarios políticos, esos escenarios políticos donde yo realmente me declaro que poco conozco de ellos, pero que he tenido que entrar en ellos para poder incidir en las decisiones de nuestra ciudad, que claramente no han tenido un buen piloto al frente de sus decisiones. En ese orden de ideas también decirle que pues lamento lo que ocurrió con el partido de la U, no en su totalidad, debo aclararlo, con algunos candidatos, muy pocos además, que generaron esta nube mediática para hacerle daño a mi propuesta, tentados quizá por otras candidaturas. Es momento de la contrapregunta a Mónica Arcella, a la candidata Yanis Mujica. ¿Pero qué hay de cierto que eso se está repitiendo con los candidatos al Consejo por el Maista, que también están negociando? Bueno, lo cierto sí es que han estado buscándolos, han estado ofreciéndoles precisamente platica para que ellos dejen de lado sus principios, sus valores y su trabajo por la ciudad, precisamente por aquello que definitivamente le haría muchísimo daño a la democracia y sobre todo a la ciudad. Pero debo decirlo y debo decirlo aquí públicamente, a aquellos que se mantuvieron firmes del partido de la U, a aquellos amigos todos del Maíz que están respaldando mi candidatura, gracias. Pero recuerden siempre que esta campaña suprapartidista está por encima de los colores. Es momento ahora para la pregunta que va a formular Yanis Rueda al candidato Jonathan Vásquez. Candidato Jonathan, En un eventual gobierno suyo, ¿usted daría participación a los aspirantes a la alcaldía que perdieron la contienda? Bueno, el gobierno de Jonathan Vásquez va a tener la libertad, a diferencia de muchos otros, de poder tomar decisiones independientemente de cualquier interés personal y egoísta. Hemos hecho una campaña totalmente austera, sin ningún partido político, sin listas al Consejo, porque creemos que esta es la forma correcta de hacer política. Yo no creo en ese tipo de alianzas y como siempre he dicho, vamos a escoger personas por méritos, ellos tendrán que demostrar las capacidades que tienen, tendrán que pasar las diferentes pruebas, vamos a hacer un proceso que sea con el equipo, el Secretario de Educación se va a seleccionar en compañía de docentes, de directivos, entonces podrán participar, tendrán la oportunidad de participar, pero será ese proceso riguroso de selección por méritos, transparente, el que decida quién va a ser la persona que ocupe los diferentes puestos y cargos que va en la alcaldía libre de Jonathan Vásquez. Gracias, candidato. La periodista no tiene una contrapregunta en esta oportunidad. El turno ahora es para el periodista Pedro Severiche, quien le formula la pregunta al candidato Darío Echeverri. Esto no puede seguir sucediendo, Darío, hice una publicidad de enlace televisión invitando a que no se pueden ofrecer mercados, sin embargo en redes sociales han aparecido unas fotos donde vehículos de su campaña aparecen con mercados y camisetas y lo señalan de usted estar ofreciendo y entregando estos mercados. ¿Eso es cierto o no? Gracias, Pedro, por la pregunta. No, eso es falso. Yo se vi la foto en las redes y decía ahí al lado del candidato a la gobernación y tenía una parte de nosotros. Pero en las redes se hace tanto montaje que uno queda totalmente aterrado de todo lo que pueda pasar, pero no era camioneta nuestra. Nosotros no andamos en esa posición. La gente sabe cuál es la manera de hacer política de Darío Echeverri. Esta es mi segunda candidatura de manera continua, es la tercera. Y siempre hemos hecho la política de manera seria, transparente, pensando en las comunidades. Hemos sido muy agredidos, muchísimo. En las redes nos dan palo y permanentemente nos calumnian y eso hace parte, yo ya lo asumí, con que eso hace parte de la democracia. Y en algunas cosas me río y le saco también jugo y me desestresa también tantas cosas que salen en las redes. Es momento para la contrapregunta, Pedro Echeverichi. ¿Usted la quiere, Luis Alberto? Hágale. Doctor Darío Echeverri, si el doctor Pedro decide llegar a su campaña, como lo dicen en toda Barranca Bermeja, ¿bajo qué aspecto llegaría el doctor Pedro Luis Gómez Martínez a su campaña? Es decir, ¿con su equipo de trabajo a engrosar su campaña en estos últimos cuatro días sobre acuerdos programáticos o sobre acuerdos burocráticos? Luis Eduardo, Luis Alberto, gracias por la pregunta. Mire, en la política lo único cierto es lo que pasó. Y cada día trae su afán. Entonces, en el momento, el hecho político es que no hay ningún acuerdo, no hay ningún pacto entre las campañas del ingeniero Pedro Luis y la campaña de Darío Alcáez. ¿Piensa? Hombre, la política es dinámica, la polémica es dinámica y miraremos qué hechos puedan suceder. Gracias a la parte final de ese segmento. Es así como le damos a partir de ese instante el momento para el debate de ideas, para el cual conoceremos la metodología. Debate de ideas. En este segmento, los candidatos serán los encargados de debatir o preguntar o controvertir a otro candidato. Quien haya sido elegido no podrá ser elegido nuevamente en otro segmento similar. El candidato seleccionado es libre de elegir a qué candidato preguntarle o debatir. Varios candidatos pueden elegir a uno mismo para preguntar o debatir ideas. Es obligación hacer uso de esta intervención hacia otro candidato. Tiempo para cada pregunta, 30 segundos. Tiempo para cada respuesta, 60 segundos. Iniciamos así el debate de ideas. Escogeremos entonces al azar a los candidatos que serán los encargados de debatir las ideas con sus contrincantes. Les recuerdo que el candidato seleccionado es libre de elegir a qué candidato preguntarle o debatir sobre los temas tratados en el presente debate. Es así como a través de la balotera seleccionaremos las personas que iniciarán con las preguntas. Importante realizar la aclaración. Vamos a sacar la balota de la candidata Liliana Botero de Cote, quien estaba participando en el debate, pero quien decidió desistir del mismo y no participó respondiendo ninguna pregunta para este debate. Y se perdió la oportunidad de hablar de estos temas de interés para la ciudad. Así iniciamos. Álvaro Pérez le formula la pregunta a qué candidato. ¿A quién? No, me voy a preguntarle al candidato Horacio Venado. Toda vez de que Luis Alberto del Cabo me estaba como combinando a que le decía si le creyeran o no creyeran. Nosotros necesitamos es que los barranqueños le crean. Usted tiene la certeza de que no le va a aparecer en los próximos días alguien que demuestre que efectivamente usted escribió la cédula en Caldas y que no puede votar en Barranca Bermeja. Don Álvaro, usted ha sido mi amigo durante seis años. Con su canal Telepetróleo me conoce. Sabe que he sido un hombre honesto y claro y transparente. Tenga usted la tranquilidad y toda Barranca Bermeja que nunca he ejercido el derecho al voto. El 25 de octubre votaré por primera vez y voy a votar por Horacio Henao. Voy a votar por mí. Barranca nunca le ha dicho mentiras. Ustedes saben que he sido muy claro en mis posiciones. Cada vez que le prometí algo a Barranca se lo he cumplido. Y por eso va a ir hasta el 25 de octubre. Así quieran decir que me va a unir a otra campaña. Horacio Henao va hasta el 25 porque mi compromiso es con esta ciudad maravillosa que hoy confía grandemente en mí. Ustedes ven el respaldo en los diferentes eventos que hemos realizado durante la ciudad. Respetando a los demás candidatos. Uniendo siempre a Barranca Bermeja. Aquí en nuestro canal Telepetróleo también en enlace televisión. Han sido testigos de que hice un hombre que mis palabras las he corroborado con hechos. Lo que han manifestado a través de don Alberto es completamente falso. Es momento ahora de conocer quién será el próximo candidato. En seleccionar con quién desea debatir. El turno es para Horacio Henao. Para don Álvaro. Don Álvaro, usted y la señora Diosalva para mí han sido un apoyo muy importante. Usted es un ejemplo del proceso de movilización en la ciudad. Usted es un gran empresario al cual admiro y respeto. Horacio Henao será el alcalde del posconflicto en la ciudad. La seguridad será un factor fundamental para traer progreso, seguridad, bienestar, empleo a Barranca Bermeja. Ahora, ¿cómo hacer para que estos hombres y mujeres cuando lleguen a Barranca Bermeja ayudarlos a que tengan proyectos exitosos como el que usted ha tenido, don Álvaro? Bueno, me preocupa muchísimo que usted diga que va a ser el alcalde del posconflicto y que no sepa cómo manejar el posconflicto. Eso significa que el mejor alcalde del posconflicto se llama Álvaro Pérez Vídez, que es el que realmente conoce, que es el que realmente sabe y ha honrado la paz. Para nadie es un secreto que nosotros, nuestro proceso le entregó al país, a Colombia y a ustedes que nos permiten hoy estar aquí en democracia. La constitución del 91 fue fruto de nuestro proceso. No le entregamos bacrines y hoy hemos demostrado que hemos honrado la paz. Y quienes honraron la paz son los enemigos de la paz, los mismos enemigos ocultos que hoy tiene la paz. Un mes después mataron a Carlos Pizarro. ¿Y cuál fue la respuesta a nuestra frente a una agresión tan brutal como esa? Seguir honrando la paz y seguir honrando la palabra. Los barranqueños saben que lo que mejor le conviene en estos momentos para un escenario de posconflicto es una alcaldía como la de Álvaro Pérez Vídez, basada en la inclusión social, basada en el respeto a las comunidades. Y que hemos dado ejemplo en esta campaña porque la hemos hecho de una manera limpia, respetuosa, basada en la decencia y en el respeto hacia las comunidades. Y así va a ser nuestro gobierno a partir del 1 de enero del 2016. Conoceremos quién será la tercera persona en preguntar. Pedro Luis Gómez, ¿a quién desea realizarle su pregunta? Bueno, yo tengo que lamentar que doña Liliana se haya retirado, pero la pregunta mía queda planteada para ella. Si me permiten. Yo le preguntaría a doña Liliana si ante una situación crítica en la ciudad que está sujeta constantemente a eso, el tema del mototaxismo, el transporte informal, el transporte formal, el tema del espacio público, ante una situación crítica en el municipio, ¿saldría corriendo igualmente y se escondería? Queda la pregunta planteada. La candidata no se encuentra aquí para darle una respuesta oportuna a esa pregunta. Nosotros continuamos aquí con el debate de ideas. La oportunidad es para Darío Echeverry, quien selecciona a quien desea preguntarle. Yo vuelvo y le pregunto por segunda vez a mi amigo Álvaro Pérez. Y le digo por qué. Es que coincidimos en varias cosas. Hoy vi que coincidimos en otro tema importante. El programa de él habla de barranca de inclusión y nosotros hablamos de inclusión humana y productiva. Pero hoy me encantó escucharlo hablar de proyecto de vivienda de autoconstrucción y él nació, dice que se crió ahí en la liga, que fue uno de los proyectos más exitosos. Álvaro, ¿cuáles son las ventajas de los proyectos de autoconstrucción? Tiene varias ventajas. Primero, que se involucra la comunidad en el proceso. Segundo, se optimizan los recursos porque es una vivienda mucho más cómoda. Tercero, porque se pueden apalancar no solamente con los subsidios del gobierno nacional, sino con unos subsidios que aportaría el municipio a partir de unos terrenos adecuados, con todo el equipamiento, con todos los espacios destinados para lo que son las zonas de parques, de parqueos, para las áreas comunes. En segundo lugar, porque la comunidad, cuando forma parte de los procesos, garantiza que los materiales se van a utilizar de la mejor forma posible. Y además, porque sale una vivienda cómoda, aproximadamente lo que es una vivienda índa normal, que está estipulada entre los 72 a los 90 metros cuadrados, que es una vivienda apropiada, que incluso se puede dejar proyectada para un segundo nivel, y que garantiza que vamos a nosotros de esa manera a poder mitigar de alguna manera la demanda que hoy está alrededor de las 8 mil viviendas en Barranca del Meja. Eso significa en términos de vivienda e interés social, se pueden desarrollar otros programas en altura, por supuesto también. Es el turno ahora de conocer quién será la próxima persona en preguntar. Es el turno para Jonathan Vázquez, a quien desea formularle su pregunta. Quiero preguntarle al doctor Darío Echeverri. Doctor Darío, usted se ha caracterizado por en sus dos campañas siempre usar cifras. Siempre habla de 10 mil viviendas, 4 mil viviendas en esta oportunidad, 5 mil becas, 4 mil empleos sociales. En un debate anterior del Gran Acuerdo le pregunté cómo iba a financiar su programa de 4 mil empleos, teniendo en cuenta que cumpliera un tiempo decente, un salario decente para los trabajadores. El tema de becas también sería algo muy costoso. En estos programas sería cerca de 150 mil millones de pesos, que es gran parte del presupuesto de libre destinación del municipio. ¿Por qué antes eran 10 mil, ahora 4 mil viviendas? ¿Cómo argumenta usted o le demuestra a la Barranca Bermeja que de verdad son creíbles estas cifras? Bueno, la pregunta va como para dos minutos, pero Jonathan le voy a contestar rápidamente. La primera, y usted lo sabe bastante porque usted también es un joven muy preparado. Los destinos, los recursos de libre destinación del municipio de Barranca, por solo industria de comercio, van a estar alrededor de los 800 mil millones de pesos. 800 mil millones de pesos. Entonces, me habló que cuánto costaban las viviendas, los simples, 150 mil me voy a gastar en qué me voy a gastar. Lo que costarían 5 mil becas y los 4 mil empleos, sería más de 100 mil millones de pesos. Entonces, más de 100 mil millones, ahí me sobran 700 mil millones de pesos y me alcanzan para las viviendas, me alcanzan para la educación, porque Darío sabe administrar el municipio. Darío Alcalde sabe que con pocos recursos hacemos cosas importantes. Y la vamos a hacer, vamos a racionalizar los recursos y los vamos a utilizar de la mejor manera posible. Gracias. Y el turno final es para la candidata Janet Mójica, quien selecciona a quien desea preguntarle. Bueno, para ser justa, voy a preguntarle a Jonathan. ¿Sí? Bien. Bueno, Jonathan, yo le escuché atentamente, como a todos mis compañeros, y en el tema de seguridad me llamó la atención que usted hablaba de la tecnología de punta para fortalecer la seguridad. Pero hablaba con mucha naturalidad de los smartphones, para los que no lo saben, teléfonos inteligentes. ¿Significaría que usted privilegiara el tema de la seguridad solo para aquellos que tienen para comprar un celular de estos cuando el 64% de la población pasa a hambre y necesidades? Y habló de cámaras o centros de monitoreo, y los centros de monitoreo como una oportunidad para tener empleo. Concrete, candidata. ¿Usted sabe que los centros de monitoreo son competencia exclusiva de las autoridades, porque ahí se recauda material para la policía, perdóname, material criminal para la investigación de la delincuencia? Entonces, no generan empleo. ¿Tú eres consciente de esas dos cosas? Primero, claramente no se trata de excluir a la gente de la seguridad. Es una herramienta adicional. Por supuesto, ya hay estrategias que se llevan a cabo, pero tenemos que entrar en el mundo de la tecnología. Poco a poco la ciudadanía irá adquiriendo los teléfonos. Ustedes se pueden dar cuenta cuántos usuarios de Facebook tiene Barranca Bermeja. Son muchísimas las personas. La idea es articularnos con la policía para poder manejar todo este tema de las cámaras de seguridad, del personal que se requiere para eso. Manejar articuladamente. Y aclara el doctor Darío que los recursos de libre destinación de Barranca Bermeja no son 800 mil millones de pesos. Pueden entrar a la página del Consolidador de Información de Hacienda Pública, chip.gov.co, y se darán cuenta que el municipio maneja cerca de 500 mil al año en general, y solamente 180 mil son para libre destinación. Gracias, gracias, candidato. ¿Hay derecho a la réplica, señores del máster? No hay derecho a la réplica en ese punto, me dicen, que acá. Ecopetrol está pagando por impuesto de industria y comercio cifras cercanas, solo Ecopetrol, cifras cercanas a los 180 mil millones de pesos. Entonces, ahí están, hay que multiplicar más lo que recogen el tema de la ciudad. Listo, candidato, tiempo de su réplica. Llegamos así al momento final de la decisión. Es aquí donde los candidatos tendrán la oportunidad de enviarle un mensaje final a Barranca Bermeja y a los electores que en este 25 de octubre tomarán su decisión final. Para ello tendrán 30 segundos. Iniciamos con el candidato, Álvaro Pérez. Barranca Bermeja sabe y ha sido testigo de la forma como hemos adelantado nuestra campaña, de la forma como hemos presentado nuestra propuesta, nuestras ideas, nuestro propósito de ciudad. Saben que Barranca Bermeja, incluyente una ciudad para la vida, no es un eslogan de campaña, sino un programa de gobierno que ha sido escrito y fundamentado precisamente en una lectura real de lo que debe ser la ciudad para los próximos 10 años. Barranca Bermeja sabe cómo hicimos la campaña y que las campañas que gastaron de mil millones de pesos en adelante saben que van a llegar a recuperar esos recursos y que la nuestra fue basada en el respeto y la decencia. Gracias, candidato. El turno ahora es para el candidato oracionado. Barranca Bermeja, Dios los bendiga. Oracionado, el alcalde de todos, les garantiza que los recursos no se van a perder, que los recursos serán invertidos en el gasto público social, que van a generar felicidad y alegría. Que el 25 de octubre vaya usted tranquilamente a votar por algunos de los candidatos que hoy hemos participado de este evento, pero vote para derrotar la corrupción, vote para derrotar las maquinarias, vote libremente. Oracionado, el alcalde de todos, Barranca Bermeja, la ciudad de Dios, de la mano de Dios y con el apoyo del pueblo lo vamos a lograr. Es momento ahora para la candidata Janet Mojica. Yo soy barranqueña y amo profundamente mi tierra. La imagino, la visualizo en los próximos cuatro años, próspera con una estrategia económica que la ayude a solventar la realidad y la pobreza que hoy estamos viviendo. Pero la sueño de esa manera, pero no es como está en estos momentos nuestra ciudad, que clama un voto responsable, un voto ético, un voto consciente. Les pido que me den esa oportunidad, que me rodeen con su voto y que premien una campaña limpia, transparente y sobre todo llena de amor por esta ciudad que nos necesita. Es el momento ahora para el candidato Jonathan Vásquez. Barranca Bermeja, ustedes son testigos de cómo se está negociando el presupuesto de nuestra ciudad. Quiero pedirles que salgan a votar. El voto en blanco, el voto nulo, el abstencionismo no es la forma de castigar a los corruptos, es dejarle el camino libre. Quiero invitarlos que salgan a votar. No todos son iguales y lo hemos demostrado con nuestra forma distinta de hacer política. Nos han metido en la cabeza que la única forma es con plata y con maquinario. Estamos demostrando que la creatividad, con creatividad también se puede hacer política. Si usted ama a Barranca Bermeja, salga a votar. No les deje el camino libre. Déjele un mejor futuro a sus hijos porque la política tiene que ver con todo. Entonces, espero que salgan a votar por el único candidato independiente que tiene a Barranca Bermeja. El turno ahora es para el candidato Pedro Luis Gómez. Barranqueños y barranqueñas, en un acto de responsabilidad con esta sociedad que tanto queremos, por favor revisen las hojas de vida, miren que sean barranqueños, que tengan compromiso con la ciudad, que estén preparados, que tengan relación con los gremios, con el nivel nacional y que lleven a Barranca Bermeja en la sangre. Gracias, candidato. El turno ahora es para el candidato Darío Echeverri. Amigas, amigos, ustedes me conocen. Yo soy un hombre perseverante, luchador, constante, responsable, honesto, transparente. 40 años de mi hoja de vida laboral, así lo amerita. Un favor, les pido, les reitero nuevamente ese favor. Deme la oportunidad de gobernar mi ciudad. Deme la oportunidad de construir 4.000 viviendas, dar 4.000 empleos, 5.000 becas, con la seguridad que no los voy a defraudar. Palabra de Barranqueño, palabra de honor. Gracias. Llegamos así al final de este debate, la decisión. Esperamos que este ejercicio haya llevado a ustedes una idea de las propuestas de cada candidato, para que tengan herramientas para tomar su decisión final este 25 de octubre. Los invitamos a que no se pierdan este domingo 25 de octubre todo el cubrimiento que haremos desde Enlace Televisión de la Jornada Electoral. Desde las 4 de la tarde, todos los resultados minuto a minuto, boletín a boletín, con informes en directo desde el centro de cómputo de la ciudad de Bucaramanga. Nosotros esperamos que este ejercicio de la democracia haya llegado y haya funcionado en sus hogares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Enlace Televisión de la Jornada Electoral ¡Suscríbete al canal!